La isla misteriosa Julio Verne Primera parte Capítulo 20 Resuelven el problema de la luz El invierno comenzó con el mes de junio, que corresponde al mes de diciembre del hemisferio boreal, y señaló su entrada con grandes lluvias y fuertes vientos, que se sucedieron sin interrupción. Los moradores del Palacio de Granito pudieron apreciar las ventajas de una mansión a donde no podía llegar la interperie. El abrigo de las chimeneas habría sido realmente insuficiente contra los rigores de un invierno, y posiblemente las grandes masas, impulsadas por los vientos del mar, invadiesen su interior. Ciro Smith, previendo esta eventualidad, tomó algunas precauciones para preservar en lo posible la fragua y los hornos allí instalados. Durante todo el mes de junio se empleó el tiempo en diversas tareas, que no excluían ni la caza ni la pesca, y las reservas de la despensa pudieron reponerse y renovarse abundantemente. Pencroff, cuando era útil, ponía trampas. Había hecho lazos con fibras leñosas, y no había día en que el cotillo no suministrase su contingente de roedores. Nav empleaba casi todo su tiempo ensalar, o ahumar carnes, lo que le aseguraba excelentes conservas. Entonces se discutió la cuestión de los vestidos. Los colonos no tenían más ropas que las que llevaban cuando el aerostato los arrojó a la isla. Aquellos vestidos eran sólidos y buenos contra el frío. Los habían cuidado, así como con la ropa blanca, y los conservaron limpios, pero había que reemplazarlos. Además, si el invierno era riguroso, los colonos tendrían que pasar mucho frío. Sobre este punto el ingeniero Ciro Smith no había tomado precauciones. Había tenido que ocuparse primero de lo más urgente, hacer la caza y asegurar los alimentos. Y el frío venía a sorprenderles antes de haber resuelto la cuestión del vestido. Era preciso, pues, resignarse a pasar aquel invierno sin muchas comodidades. Cuando llegase la primavera, se haría una caza en regla de aquellos moruecos, cuya presencia había sido señalada cuando la exploración del monte Franklin, y una vez recogida la lana, el ingeniero sabría fabricar telas sólidas y de abrigo. ¿Cómo? Ya discurriría sobre ello. —Nos asaremos en el palacio de granito y nos tostaremos las pantorrillas —dijo Pencroff. El combustible abunda y no hay razón para que los economicemos. Por otra parte, repuso Gedeón Spilett, la isla Lincoln no está situada en una latitud muy elevada y es probable que los inviernos no sean en ella muy crudos. ¿No ha dicho usted, señor Ciro, que a este paralelo treinta y cinco corresponde al de España en el otro hemisferio? —Así es —contestó el ingeniero—, pero en España ciertos inviernos son muy fríos. No faltan ni nieve ni hielo. Y la isla Lincoln puede también estar sometida a esas pruebas rigurosas. Sin embargo, es una isla y como tal, espero que la temperatura sea más moderada. —¿Por qué, señor Ciro? —preguntó Harbert—, porque el mar, hijo mío, puede ser considerado como un inmenso depósito en el que se almacenan los calores del estío, y al llegar el invierno, restituye esos calores. Esto asegura a las regiones inmediatas a los océanos una temperatura media menos elevada en verano, pero menos baja en invierno. —Ya lo veremos —dijo Pencroff—. No me preocupa si hará o no hará frío. Sin embargo, los días son cortos y las noches largas. Por consiguiente, hay que tratar la cuestión del alumbrado. —Nada más fácil —respondió Ciro Smith. —¿De tratar? —preguntó el marino. —De resolver. —¿Y cuándo empezaremos? —Mañana. —Organizando una casa de focas. —¿Para hacer velas de cebo? —No. —Para hacer bujías esteáricas. Este era el proyecto del ingeniero. Proyecto realizable, pues tenía cal y ácido sulfúrico, y los anfibios del islote le darían la grasa necesaria para la fabricación. Era el 4 de junio. Domingo de Pentecostés. Y se acordó unánimemente observar aquella fiesta. Suspendieron todos los trabajos y elevaron oraciones al cielo. Pero aquellas preces eran acciones de gracias, porque los colonos de la isla Lincoln no eran ya los miserables náufragos arrojados al islote, no pedían más, y daban gracias al Altísimo. Al día siguiente, 5 de junio, con un tiempo muy varío, se verificó su expedición al islote. Fue preciso aprovechar la marea baja, pasar a pie el canal, y con este motivo se combinó en que se construiría como mejor se pudiera una canoa que hiciese las comunicaciones más fáciles y permitiera también subir por el río de la Merced cuando se hiciera la gran exploración al sudoeste de la isla, que se había aplazado para los primeros días de buen tiempo. Las focas abundaban en el islote, y los cazadores, armados de sus jabalinas, mataron fácilmente media docena. Naff y Pencroff las desollaron y sólo llevaron al palacio de granito la grasa y la piel. La primera para las bujías, y la segunda para la fabricación de sólido calzado. El resultado de aquella casa fueron 300 libras de grasa, que debían emplearse enteramente en la elaboración de las bujías. La operación fue muy sencilla y, si no dio productos absolutamente perfectos, al menos los dio utilizables. Aunque Ciro Smith no hubiera dispuesto más que de ácido sulfúrico, calentando este ácido con los cuerpos grasosos neutros, como la grasa de foca, podía aislar la glicerina. Después habría separado fácilmente de la nueva combinación la oleína, la margarina y la estearina, empleando agua hirviendo. Pero, a fin de simplificar la operación, prefirió saponificar la grasa por medio de la cal, y así obtuvo un jabón calcáreo fácil de descomponer por el ácido sulfúrico, que precipitó la cal en estado de sulfato y dejó libres los ácidos grasos. De estos tres ácidos, oleico, margárico y esteárico, el primero, como líquido, fue separado por una presión suficiente, y los otros dos quedaron formando la sustancia misma que iba a servir para modelar las bujías. La operación no duró más de veinticuatro horas. Después de varios ensayos se hicieron mechas con fibras vegetales y empapadas en la sustancia liquefacta. Formaron verdaderas bujías esteáricas, que se moldearon con la mano, y a las cuales no faltaba ni blancura ni pulimento. No ofrecían sin duda la ventaja que tienen las mechas impregnadas de ácido bórico, de vitrificarse a medida que se efectúa la combustión y de consumirse enteramente. Pero Sir Smith fabricó un hermoso par de despabiladeras, y aquellas bujías fueron muy estimadas durante las grandes veladas del Palacio de Granito. Durante aquel mes no faltó trabajo en el interior de la casa. Los carpinteros tuvieron mucho que hacer. Se perfeccionaron los útiles, que eran muy rudimentarios, y también se hicieron otros para completar la herramienta. Se fabricaron tijeras, y los colonos pudieron cortarse el pelo, y, si no afeitarse, por lo menos arreglarse la barba. Harbert no la tenía. Nav tampoco, pero sus compañeros estaban bastante erizados para justificar la construcción de dichas tijeras. La fabricación de un serrucho costó trabajos infinitos, pero al fin se obtuvo un instrumento que, vigorosamente manejado, podía dividir las fibras leñosas de la madera. Hicieron mesas, sillas, armarios, que amueblaron las principales habitaciones y camas, cuyas ropas únicas consistieron en jergones de fucos. La cocina, con sus bazares para los utensilios de barro, su horno de ladrillos y su fregadero, tenía muy buen aspecto, y Nav actuaba en ella como si fuera un laboratorio químico. Los evanistas debieron ser reemplazados por los carpinteros. En efecto, el nuevo desagüe, a fuerza de minas, necesitaba la construcción de dos puentecillos, uno sobre la meseta de la Gran Vista y otro sobre la misma playa. Pues la meseta y la playa estaban cortadas transversalmente por una corriente de agua que había que atravesar cuando se quería ir al norte de la isla. Para evitarlos, los colonos se veían obligados a dar un rodeo muy grande y subir hacia el oeste hasta más allá de las fuentes del Arroyo Rojo. Lo más sencillo era, pues, tender sobre la meseta y la playa dos puentecillos de veinte a veinticinco pies de longitud, y con algunos árboles, escuadrados con el hacha, se formaría el armazón. Fue asunto de pocos días. Tendido los puentes, Nav y Pencroff los aprovecharon para ir hasta el criadero de ostras, descubierto junto a las dunas. Arrastraron consigo una especie de carrito que reemplazaba al antiguo cañizo, verdaderamente demasiado incómodo, y llevaron algunos millares de ostras, cuya aclimatación se hizo rápidamente en medio de aquellas rocas que formaban otros tantos bancos naturales en la desembocadura del río de la Merced. Aquellos moluscos eran de calidad excelente y los colonos hicieron de ellos un consumo casi cotidiano. Como se ve, la isla Lincoln, aunque sus habitantes no habían explorado sino una pequeñísima parte, satisfacía ya casi todas sus necesidades. Y, probablemente, registrada hasta sus más secretos rincones, sobre todo la parte llana del bosque que se extendía desde el río de la Merced al promontorio del reptil, les prodigase nuevos tesoros. Una sola privación notaban todavía los colonos de la isla Lincoln. No les faltaba alimento asoado, ni tampoco echaban de menos los productos vegetales que debían moderar el uso de aquel alimento. Las raíces leñosas de los dragos, sometidas a fermentación, les daban una bebida acidulada, especie de cerveza preferible al agua pura. Habían hecho también azúcar sin cañas ni remolacha, recogiendo el licor que destila el acersacarinon, especie de arce de la familia de las aceríneas, que prospera en todas las zonas medias y que crecía abundantemente en la isla. Hacían un té muy agradable con las monardas llevadas del sotillo. Tenían sal, que es el único de los productos minerales que entra en la alimentación, pero les faltaba pan. Tal vez más adelante los colonos podrían reemplazar este alimento por algún equivalente, harina de sagú o fécula del árbol del pan. Y era posible, en efecto, que entre los árboles de los bosques del sur se encontrasen algunas de esas preciosas especies, pero hasta entonces no las habían descubierto. Sin embargo, la Providencia debía en aquella ocasión acudir directamente en auxilio de los colonos, en una proporción infinitesimal, pero que no hubiera podido ser producida por Cyrus Smith con toda su inteligencia y toda su sutileza de ingenio. Lo que el ingeniero no hubiera podido crear nunca, Harber lo encontró por casualidad un día en el forro de su chaleco, que remendaba. Aquel día llovía torrencialmente, y los colonos estaban reunidos en el salón del Palacio de Granito, cuando el joven exclamó de repente, —¡Caramba, señor Ciro, un grano de trigo! Y enseñó a sus compañeros un grano, que de su bolsillo agujereado se había introducido en el forro del chaleco. La presencia de aquel grano se explicaba por la costumbre que tenía Harber, estando en Rixmond, de echar trigo a algunas palomas que Pencroff le había regalado. —¿Un grano de trigo? —dijo el ingeniero. —Sí, señor Ciro, pero uno solo, nada más que uno. —Pues sí que hemos adelantado mucho, hijo mío —exclamó Pencroff sonriéndose. —¿Qué podremos hacer con un grano de trigo? —Haremos pan —respondió Cyrus Smith. —Pan, pasteles y galletas —replicó el marino. —El pan que nos dé este grano no nos hartará. Harber, dando muy poca importancia a su descubrimiento, se disponía a tirar por la ventana el grano. Cuando Ciro Smith lo tomó, lo examinó, y reconoció que se hallaba en buen estado y, mirando al marino, le preguntó tranquilamente. —Pencroff, ¿sabe usted cuántas espigas puede producir un grano de trigo? —Supongo que producirá una —repuso el marino, sorprendido por la pregunta. —Diez, Pencroff. ¿Y sabe usted cuántos granos tiene una espiga? —No. —Ochenta, por término medio —dijo Cyrus Smith. —Así, pues, recogeremos ochocientas, las cuales, en la segunda cosecha, producirán seiscientas cuarenta mil. En la tercera, quinientos doce millones, y en la cuarta, más de cuatrocientos mil millones de granos. Esta es la proporción. Los compañeros de Cyrus Smith le escuchaban sin responder. Aquellos números les dejaban estupefactos. Eran, sin embargo, muy exactos. —Sí, amigos míos —repuso el ingeniero—, tales son las progresiones aritméticas de la fecunda naturaleza. ¿Qué es, después de todo, esa multiplicación del grano de trigo cuyas diez espigas no tienen más que ochocientos granos, comparada con la de esos pies de adormideras que llevan treinta y dos mil, o con los de tabaco que producen cuatrocientos sesenta mil? En pocos años, si no fuera por las muchas causas de destrucción que ponen límite a su fecundidad, esas plantas invadirían toda la tierra. Pero el ingeniero no había terminado su pequeño interrogatorio. Y ahora Pencroff añadió. —¿Sabe usted cuántas fanegas de trigo representan esos cuatrocientos millones de granos? —No —respondió el marino—? —Sólo sé que soy un burro. —Pues bien, harían más de un millón a razón de trescientos noventa mil granos por fanega. —¿Un millón? —exclamó Pencroff. —Un millón. —¿En cuatro años? —En cuatro años —contestó Ciro. —Y aun en dos años, si, como espero, podemos en esta latitud obtener dos cosechas al año. A esto, según su costumbre, Pencroff no pudo por menos de contestar con un hurra formidable. —Así pues, Harber —añadió el ingeniero—, has hecho un descubrimiento de grandísima importancia para nosotros. En las condiciones en que estamos, todo, amigos míos, todo puede servirnos. Y ruego que no lo olviden. —No, señor Ciro, no lo olvidaremos —dijo Pencroff—, y si alguna vez encuentro uno de esos granos de tabaco que se multiplican por trescientos setenta mil, le aseguro a usted que no lo tiraré por la ventana. Y ahora, ¿sabe usted lo que debemos hacer? —Sembrar este grano —contestó Harber. —Sí —añadió Gedeón Spilett—, y con todos los miramientos que le son debidos, porque lleva en sí nuestras cosechas del porvenir. —Con tal que germine —exclamó el marino—, germinará —afirmó Ciro Smith. Era el 20 de junio. Momento propicio para sembrar aquel único y precioso grano de trigo. Primero se trató de sembrarlo en un puchero, pero, bien pensado, se resolvió recomendarle más a la naturaleza y confiarle a la tierra. Se hizo así el mismo día, y es inútil añadir que se tomaron todas las precauciones para que la operación tuviese buen éxito. Habiéndose aclarado un poco el tiempo, los colonos subieron a las alturas del Palacio de Granito, y allí, en la meseta, eligieron un sitio abrigado contra el viento y donde el sol del mediodía debía verter todo su calor. Se limpió y muyó el terreno. Se le registró para quitar los insectos y gusanos. Se echó en él una capa de tierra buena, mezclada con un poco de cal. Se le rodeó de una empalizada y se sembró el grano de trigo, después de haber humedecido la tierra. Parecía que los colonos sentaban la primera piedra de un edificio, y aquel instante recordó a Pencroff el día en que había encendido su único fósforo y el cuidado con que había procedido a la operación. Pero entonces la cosa era más grave. Los náufragos siempre habían logrado proporcionarse fuego. Ya por un procedimiento, ya por otro, pero ningún poder humano les devolvería aquel grano de trigo, si por desgracia se perdía. Capítulo veintiuno Exploración y conversación sobre el futuro de la tierra Desde aquel momento no pasó un día sin que Pencroff visitara lo que llamaba muy formalmente su campo de trigo. Y desventurado los insectos que se aventuraban a acercarse. No tenía piedad con ellos. Hacia finales de junio, después de interminables lluvias, bajó mucho la temperatura. Y el veintinueve un termómetro Fahrenheit había anunciado solamente veinte grados sobre cero. Seis grados sesenta y siete minutos centígrados bajo cero. Al día siguiente, treinta de junio, día que corresponde al treinta y uno de diciembre en el hemisferio boreal, era viernes. Nav observó que el año concluía con un día malo. Pero Pencroff le respondió que, naturalmente, el año siguiente comenzaría por uno bueno, lo que valía más. Comenzó un frío muy vivo. Empezaron a amontonarse los hielos en la desembocadura del río de la Merced, y el lago no tardó en helarse en toda su extensión. Hubo que renovar muchas veces la provisión de combustible. Pencroff no había esperado a que el río se helase para conducir enormes cargas de leña a su destino. La corriente era un motor infatigable y fue empleada para acarrear maderas hasta que el frío vino a encadenarla. Al combustible, tan abundantemente suministrado por el bosque, se añadieron varias carretadas de huya que hubo que buscar al pie de los contrafuertes del monte Franklin. Aquel poderoso calor del carbón de piedra fue vivamente apreciado a causa de la baja temperatura, que el cuatro de julio descendió a ocho grados Fahrenheit, trece grados centígrados bajo cero. Se puso una nueva chimenea en el comedor, y allí trabajaban todos en común. Durante este periodo de frío, Ciro Smith tuvo ocasión de felicitarse de haber derivado hasta el Palacio de Granito un pequeño chorro de las aguas del lago Gran. Tomadas bajo nivel de la helada superficie y conducidas por el antiguo desagüe, se conservaban líquidas y llegaban a un depósito interior que se había abierto en el ángulo formado detrás del almacén, cuyo sobrante bajaba por el pozo al mar. Hacia aquella época, habiéndose puesto el tiempo muy seco, los colonos, abrigados lo mejor posible, resolvieron dedicar un día a la exploración de la parte sudeste de la isla, entre el río de la Merced y el cabo de la Garra. Era un vasto terreno pantanoso y probablemente existía en él muy buena casa, pues debían pulular las aves acuáticas. La distancia era de ocho o nueve millas de ida y otras tantas de vuelta. Por consiguiente, había que empezar bien el día. Como se trataba también de la exploración de la porción desconocida de la isla, toda la colonia debería tomar parte en ella. Por eso, el quince de julio, desde las seis de la mañana, cuando apenas había amanecido, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Herbert, Knuff y Pencroff, armados de benablos, lazos, arcos y flechas, y provistos de comida abundante, salieron del palacio de granito precedidos de Tob, que saltaba delante de ellos. Tomaron el camino más corto para lo cual atravesaron el río de la Merced, por los hielos que le obstruían entonces. Pero, observó justamente el corresponsal, esto no puede reemplazar un puente verdadero. Por eso la construcción de un puente verdadero estaba registrada entre las obras a realizar. Era la primera vez que los colonos ponían el pie en la orilla derecha del río de la Merced, y que se aventuraban entre aquellas grandes y soberbias coníferas entonces cubiertas de nieve. No habían andado media milla cuando de una grande espesura se escapó toda una familia de cuadrúpedos que habían elegido aquel domicilio y huían ante los ladridos de Tob. Parecen zorras, exclamó Harber cuando vio aquella bandada huyendo. Eran zorras, en efecto, pero zorras de gran tamaño, que despendían una especie de ladrido que parecía admirar el mismo Tob, porque se detuvo y dio a aquellos rápidos animales el tiempo necesario para desaparecer. El perro tenía motivo para sorprenderse, pues no sabía historia natural, pero por sus ladridos aquellas zorras de pelo gris rojizo y cola negra terminada en una especie de penacho blanco habían descubierto su origen. Harber les dio sin vacilar su verdadero nombre de Cúlpeos. Estos Cúlpeos se encuentran frecuentemente en Chile, en las Islas Malvinas y en todos los parajes americanos atravesados por los paralelos treinta y cuarenta. Harber sintió mucho que Tob no hubiera podido apoderarse de uno de aquellos carnívoros. —¿Y eso se come? —preguntó Pencroff, que no consideraba jamás a los representantes de la fauna de la isla sino desde un punto de vista especial. —No —respondió Harber—. Los zoologos no han averiguado todavía si la pupila de esas zorras es diurna o nocturna, y si conviene o no clasificarlas en el género perro propiamente dicho. Cyrus Smith no pudo menos de sonreírse al oír la reflexión del joven, que revelaba su espíritu dado a los estudios serios. En cuanto al marino, poco le importaba la cuestión zoológica desde el momento en que aquellas zorras no podían ser clasificadas en el género de comestible. Sin embargo, observó que, cuando hubiera un corral en el Palacio de Granito, no habría que olvidar tomar algunas precauciones contra la visita probable de aquellos ladrones de cuatro patas, observación a la cual nadie replicó. Después de haber doblado la punta de los náufragos, los colonos siguieron una larga playa. Eran entonces las ocho de la mañana, y el cielo estaba muy puro, como sucede durante los grandes y prolongados fríos. Pero, habiendo entrado en calor a consecuencia de la marcha, Cyrus Smith y sus compañeros no sentían demasiado lo picante de la atmósfera. Por otra parte, no soplaba el viento, circunstancia que hace infinitamente más soportable los fuertes descensos de la temperatura. El sol brillante, pero sin acción calorífica, salía entonces del océano, y su enorme disco se balanceaba sobre el horizonte. El mar formaba una sábana tranquila y azulada como la de un golfo mediterráneo cuando el cielo está puro. El cabo de la garra, curvado en forma de yatagá, mostraba claramente su perfil a cuatro millas al sudeste. A la izquierda, la línea del pantano terminaba bruscamente por una pequeña punta que el sol coloreaba a la sazón con rayos de fuego. Ciertamente en aquella parte de la bahía de la Unión, descubierta a todos los vientos del mar, y que no tenía siquiera la protección de un banco de arena, los buques batidos por el viento del este no habrían encontrado abrigo de ninguna especie. Se conocía por la tranquilidad del mar, cuyas aguas no turbaban ningún alto fondo. Por su color uniforme, no manchado por ningún matiz amarillento, y por la ausencia, en fin, de todo arrecife. Que aquella costa era acantilada, y que el océano, junto a ella, encubría profundos abismos. En segundo término, hacia el oeste, se desarrollaban, pero a distancia de cuatro millas, las primeras líneas del bosque al que los colonos habían dado el nombre de Far West. Los colonos podían creerse, por decirlo así, en la costa desolada de alguna isla de las regiones antárticas invadidas por los hielos. Hicieron alto en aquel paraje para almorzar. Encendieron una hoguera de maleza y hojarasca, y Nath preparó el almuerzo de carne fiambre con algunas tazas de té de Osvengo. Todos miraban a uno y otro lado mientras comían. Aquella parte de la isla Lincoln era realmente estéril y contrastaba con toda la región occidental, lo cual indujo a Spilett a reflexionar que, si la casualidad les hubiera arrojado desde el primer día en aquella playa, habrían formado, de su futuro dominio, una idea muy desfavorable. Y aún creo que no hubiéramos podido llegar a tierra, respondió el ingeniero, porque aquí el mar es profundo y no nos ofrecería ni una roca para refugiarnos. Delante del palacio de granito, por lo menos, hay bancos de arena y un islote. Cosas todas que multiplicarían las probabilidades de salvación. Aquí nada más que el abismo. Es muy singular, observó Gedeon Spilett, que esta isla, relativamente pequeña, presente un suelo tan variado. Esta diversidad de aspecto pertenece lógicamente a los continentes de cierta extensión. Parece que la parte occidental de la isla Lincoln, tan rica y tan fértil, está bañada por las aguas cálidas del Golfo de México, y que la orilla del norte y del sudeste, se extienden por una especie de mar ártico. «Tiene usted razón, mi querido Spilett», intervino Ciro Smith, «y es una observación que me he hecho yo también. Encuentro muy extraña esta isla tanto en su forma como en su naturaleza. Parece un resumen de todos los aspectos que presenta un continente, y no me sorprendería que lo hubiese sido en otros tiempos». «¿Cómo? ¿Un continente en medio del Pacífico?», slamó Pencroff. «¿Por qué no?», repuso Ciro Smith. «¿Por qué Australia, Nueva Irlanda, todo lo que los geógrafos ingleses llaman la Australasia, unidas a los archipiélagos del Pacífico, no habrían formado en otro tiempo una sexta parte del mundo tan importante como Europa o Asia, como África o las dos Américas?». «Mi entendimiento no se niega a admitir que todas las islas que sobresalen en este vasto océano no sean cimas de un continente hoy sumergido, pero que dominaba las aguas en las épocas prehistóricas». «¿Como en otro tiempo la Atlántida?», observó Harbert. «Sí, hijo mío. Si la Atlántida ha existido. ¿Y la isla Lincoln habrá formado parte de este continente?», preguntó Pencroff. «¿Es probable?», respondió Ciro Smith. «Y eso explicaría suficientemente la diversidad de productos que se observa en su superficie». «Y el número considerable de animales que la habitan todavía», añadió Harbert. «Sí, hijo mío», repuso el ingeniero. «Y tú me das, con esa observación, un nuevo argumento en apoyo de mi tesis». «Es cierto, por lo que hemos visto, que los animales son muy numerosos en la isla, y lo que es todavía más extraño, que las especies son muy variadas». «Hay para esto una razón. A lo que yo entiendo, que la isla Lincoln ha podido formar parte en otro tiempo de algún vasto continente que poco a poco se ha ido deprimiendo hasta sumergirse en el Pacífico». «Entonces, el mejor día», dijo Pencroff, que no parecía convencido, «lo que resta de este antiguo continente podrá desaparecer y ya no habrá tierra entre América y Asia». «Sí», repuso Ciro Smith. «Habrá los nuevos continentes que en este momento están fabricando millones y millones de animalillos». «¿Y qué clase de albañiles son esos?», preguntó Pencroff. «Los infusorios del coral», contestó Ciro Smith. «Ellos han fabricado, por medio de un trabajo continuo, la isla de Clermont, Tonerre, los atolones y otras muchas islas del coral que cuenta el Océano Pacífico. Se necesitan cuarenta y siete millones de esos infusorios para formar el peso de un grano, y sin embargo, con las sales marinas que absorben, con los elementos sólidos de agua que asimilan, esos animalillos producen la calcárea, y esa calcárea forma enormes construcciones submarinas, cuya dureza y sólidez son iguales a las del granito». En otro tiempo, en las primeras épocas de la creación, la naturaleza, por medio del fuego, ha producido las tierras por levantamiento. Pero ahora encomienda a los animales microscópicos la tarea de reemplazar a aquel agente, cuyo poder dinámico en el interior del globo ha disminuido evidentemente, como lo prueba el gran número de volcanes hoy extinguidos en la superficie de la tierra. Creo yo que sucediéndose los siglos a los siglos, y los infusorios a los infusorios, este mar Pacífico podrá convertirse un día en un vasto continente, que vendrá a ser habitado y civilizado por nuevas generaciones. «Para largo va eso», repuso Pencroff. «La naturaleza tiene tiempo para todo», añadió el ingeniero. «¿Mas, para qué han de salir nuevos continentes?», preguntó Herbert. «Me parece que la extensión actual de los países habitables es suficiente para la humanidad, y la naturaleza no hace nada inútil». «En efecto, no hace nada inútil», replicó el ingeniero. «Pero voy a decir cómo podría explicarse en el futuro la necesidad de nuevos continentes, y precisamente en esta zona tropical, ocupada por las islas coralígenas». A lo menos esta explicación me parece plausible. «Escuchamos a usted con atención, señor Ciro», dijo Herbert. «Mi pensamiento es este. Los sabios admiten generalmente que nuestro globo morirá un día, o más bien, que no será posible en él la vida animal y vegetal, a consecuencia del enfriamiento intenso que ha de sobrevenir. El punto sobre el que no están de acuerdo es la causa del enfriamiento. Unos piensan que provendrá del descenso de la temperatura que experimentará el Sol al cabo de millones de años. Otros juzgan que procederá de la extinción gradual del fuego interior de nuestro globo, que tiene sobre él una influencia mayor de la que se supone generalmente. Estoy por esta última hipótesis, y me fundo en el hecho de que la Luna es verdaderamente un astro enfriado no habitable, aunque el Sol continúa todavía vertiendo en su superficie la misma suma de calor. Si la Luna se ha enfriado, es porque sus fuegos interiores, a los cuales, como todos los astros del mundo estelar, ha debido su origen, se ha extinguido completamente. En fin, cualquiera que sea la causa, nuestro globo se enfriará un día, pero este enfriamiento se verificará poco a poco. ¿Qué sucederá entonces? Que las zonas templadas, en una época más o menos lejana, no serán más habitables que hoy las regiones polares. Así pues, los hombres y los animales refluirán hacia las latitudes más directamente sometidas a la influencia solar. Habrá una inmensa emigración. Europa, Asia Central, América del Norte. Serán poco a poco abandonadas lo mismo que Australasia y las partes bajas de América del Sur. La vegetación seguirá a la emigración humana. La flora retrocederá hacia el Ecuador al mismo tiempo que la fauna, y las partes centrales de América Meridional y de África serán continentes habitados. Los lapones y los samoyedos encontrarán las condiciones climáticas del mar polar en las orillas del Mediterráneo. ¿Quién nos dice que en esa época las regiones ecuatoriales no serán demasiado pequeñas para contener a la humanidad terrestre y alimentarla? ¿Y por qué la naturaleza previsora para dar refugio a toda la emigración animal y vegetal no ha de poder, desde ahora y bajo el Ecuador, echar los fundamentos de un nuevo continente, encargando a los infusorios el cuidado de construirlo? Muchas veces he reflexionado sobre estas cosas, amigos míos, y creo ciertamente que el aspecto de nuestro globo será un día completamente transformado y que, a consecuencia de la elevación de nuevos continentes, los mares cubrirán los antiguos. Así, en los siglos futuros, otros colonos irán a descubrir las islas del Chimborazo, del Himalaya o del Monte Blanco, restos de una América o de una Asia o de una Europa sumergidas. Después, esos nuevos continentes se harán a su vez inhabitables. El calor se extinguirá como el de un cuerpo abandonado por el alma y la vida desaparecerá del globo, si no definitiva, al menos momentáneamente. Quizá entonces nuestro esferoide descansará y se reformará durante la muerte, para resucitar un día en condiciones superiores. Pero todo esto, amigos míos, es el secreto del autor de todas las cosas. Y, hablando del trabajo de los infusorios, me he dejado llevar un poco lejos hasta escudriñar los secretos del futuro. «Mi querido Ciro», respondió Gedeón Spilett, «esas teorías son para mí profecías y creo que se cumplirán con el tiempo». «Ese es el secreto de Dios», dijo el ingeniero. «Todo esto está muy bien», interrumpió Pencroff, que había escuchado con atención. «¿Pero podría usted decirme, señor Ciro, si la isla Lincoln ha sido construida por infusorios?» «No», contestó Ciro Smith. «Es de origen volcánico». «¿Entonces, desaparecerá algún día? Es probable. Espero que para entonces no estemos aquí». «No estaremos. Tranquilícese, Pencroff. Porque no tenemos ningún deseo de morir en ella y acabaremos por encontrar un medio de abandonarla». «Entretanto», dijo Gedeón Spilett, «estálemonos aquí como para una eternidad. Las cosas no deben hacerse a medias». Aquí terminó la conversación y, al mismo tiempo, el almuerzo. Continuó la exploración y los colonos llegaron al lugar donde comenzaba la región pantanosa. Era un verdadero pantano cuya extensión hasta la costa circular, que terminaba la isla al sudeste, podría ser de veinte millas cuadradas. El suelo estaba formado de un barro arcillosilíceo, mezclado con muchos restos vegetales. Con ferváceas, juncos, cárices, acá y allá algunas capas de hierba, espesas como una tupida alfombra, cubrían el terreno. Charcos helados brillaban a los rayos del sol en muchos parajes. Ni la lluvia, ni las crecidas de ningún río habían podido formar aquellos depósitos de agua, de donde debía deducirse que el pantano estaba alimentado por las filtraciones del suelo. Era también de temer que el aire, durante el calor, se cargase en sus inmediaciones de los miasmas que engendran las fiebres palúdicas. Sobre las hierbas acuáticas y sobre la superficie de las aguas estancadas revoloteaban una infinidad de aves. Cazadores habituados a tales parajes, pantanosos, no habrían podido perder allí ni un solo tiro. Los patos silvestres, las cercetas, las becasinas, las abubillas, vivían a bandadas y eran tan poco tímidas que dejaban a los cazadores fácilmente acercarse. Una perdigonada habría matado una docena de aquellas aves. Fue preciso, sin embargo, contentarse con abatirlas a flechazos. El resultado fue menor, pero la flecha tenía la ventaja de no espantar a las aves, mientras que la detonación de arma de fuego las habría hecho huir de todos los puntos del pantano. Los cazadores se contentaron, por esta vez, con una docena de patos de cuerpo blanco rodeado de un cinturón de color canela, cabeza verde, alas negras, blancas y rojas, y pico achatado, a los cuales Harber dio el nombre de Tadornes. Tob concurrió diestramente a su captura y aquella parte pantanosa de la isla recibió el nombre de los volátiles encontrados en ella. Los colonos tenían, pues, una abundante reserva de caza acuática, y cuando llegase el tiempo oportuno, había que explotarla convenientemente, siendo además probable que muchas especies de aquellas aves pudieran, ya que no domesticarse, por lo menos aclimatarse en las cercanías del lago, lo cual las pondría más directamente al alcance de su mano. Hacia las cinco de la tarde, Ciro Smith y sus compañeros tomaron el camino de vuelta y atravesaron el pantano de los Tadornes, repasando el río de la Merced por el puente de hielo. A las ocho de la noche, todos estaban ya en el Palacio de Granito. Capítulo veintidós Pasa el invierno y salen de su Palacio de Granito. Aquellos fríos intensos duraron hasta el quince de agosto, sin traspasar el mínimo de grados Fahrenheit, observado hasta entonces. Cuando la atmósfera estaba tranquila, los colonos soportaban fácilmente aquella temperatura baja, pero cuando soplaba el viento, les molestaba, por la reducida vestimenta. Pencroff se lamentaba de que la isla Lincoln no diera asilo a algunas familias de osos, con preferencia a las zorras o a las focas, cuya piel no le servía mucho. Los osos, decía, van generalmente bien vestidos y yo me alegraría mucho de tomarles prestado para el invierno el abrigo que llevan en el cuerpo. Pero, añadió Nav, riéndose, quizá los osos no consentirían, Pencroff, en darte su abrigo. No creo yo que esos animales sean imitadores de San Martín. Ya les obligaríamos, Nav, repuso Pencroff, en tono completamente autoritario. Pero aquellos formidables carnívoros no existían en la isla o por lo menos no se habían dejado ver hasta entonces. Harbert, Pencroff y Spilett se ocuparon, sin embargo, en establecer trampas en la meseta de la Gran Vista y en los alrededores del bosque. Según la opinión del marino, todo animal, cualquiera que fuese, sería buena presa, y roedores o carnívoros que estrenaran los nuevos lazos serían bien recibidos en el Palacio de Granito. Aquellas trampas eran muy sencillas. Se componían de hoyos abiertos en el suelo y cubiertos de ramas y hierba, que disimulaban el orificio, en cuyo fondo había algún cebo, cuyo olor pudiese atraer a los animales. Debemos decir también que no se habían abierto al acaso, sino en ciertos sitios donde las huellas de cuadrúpedos anunciaban el frecuente paso de animales. Todos los días eran visitadas, y por tres veces durante los primeros días se encontraron ejemplares de aquellos culpeos descubiertos en la orilla derecha del río de la Merced. ¡Cáspita! ¿No hay más que zorras en este país? exclamó Pencroff la tercera vez que sacó una del hoyo donde estaba encerrada. «Animales que no sirven para nada». «Se equivoca usted», dijo Gedeón Spilep. «Sirven para algo». «¿Y para qué?» «No servirán de cebo para atraer a otros». El corresponsal tenía razón y las trampas fueron cebadas desde entonces con aquellos cadáveres de zorras. El marino había fabricado también lazos, empleando las fibras de juncos, los cuales dieron mejor resultado que las trampas. Era raro que pasase días sin que cayeran aquellos lazos algún conejo del sotillo. Era siempre conejo lo que comían, es verdad, pero Knapp sabía variar las salsas y los colonos no pensaban quejarse. Sin embargo, uno o dos veces en la segunda semana de agosto, los lazos proporcionaron a los cazadores animales distintos de los culpeos y más útiles, que fueron algunos jabalíes vistos ya en el norte del lago. Pencroff no tuvo necesidad de preguntar si aquellos animales eran comestibles. Se comprendía perfectamente que lo eran en vista de su semejanza con el cerdo de América o de Europa. «Pero estos no son cerdos», dijo Harbert. «Te lo prevengo, Pencroff». «Muchacho», repuso el marino inclinándose sobre la trampa y sacando por el pequeño apéndice que le servía de rabo a uno de aquellos representantes de la familia de los suideos. «Déjame creer que lo son». «¿Por qué?» «Porque me complazco en creerlo». «¿Te gusta mucho el cerdo, Pencroff?» «Mucho», exclamó el marino. «Sobre todo sus jamones, y si tuviera ocho en vez de cuatro, me gustaría el doble». Los animales de que se trataba eran saínos, pertenecientes a uno de los cuatro géneros que cuenta la familia, y eran además de la especie de los tagasus. Fáciles de conocer por su color oscuro, y por la ausencia de los largos caninos, de que están provistas las bocas de sus congéneres. Estos saínos viven ordinariamente en rebaños y era probable que abundasen en la parte silvestre de la isla. En todo caso eran comestibles desde la cabeza hasta los pies, y Pencroff no pedía otra cosa. Hacia el 15 de agosto el estado atmosférico se modificó por un salto que hizo el viento al noroeste. La temperatura subió a algunos grados y los vapores acumulados en el aire no tardaron en resolverse en nieve. Toda la isla se cubrió de una blanca sábana y se mostró a los habitantes bajo un nuevo aspecto. La nieve cayó abundantemente por espacio de varios días, llegando a formar una capa de dos pies de espesor. Pronto, refrescó el viento y desde lo alto del Palacio de Granito se oían los bramidos del mar sobre los arrecifes. En ciertos ángulos se formaban rápidos remolinos de aire, y la nieve, acumulándose en las altas columnas giratorias, parecía una de esas trombas líquidas que dan vueltas sobre su base. Sin embargo, el huracán procedente del noroeste tomaba de través la isla, y la orientación del Palacio de Granito le preservaba de un ataque directo. En aquella tempestad de nieve tan terrible como las que pueden producirse en los países polares, ni Cyrus Smith ni sus compañeros pudieron, a pesar de su deseo, aventurarse a salir de su vivienda, y permanecieron encerrados durante cinco días, del 20 al 25 de agosto. Oíase la tempestad rugir en los bosques de Jacamar, que debían sufrir mucho. Los árboles iban a ser desarraigados, pero Pencroff se consolaba pensando que de este modo se ahorraría el trabajo de cortarlos. «El viento se hace leñador. Tejémoslo», repetía. Por lo demás, no había ningún medio de impedirlo. ¿Cuántas gracias debieron dar al cielo los huéspedes del Palacio de Granito por haberles proporcionado aquel retiro sólido e inexpugnable? Cyrus Smith tenía su parte legítima en aquellas gracias, pero al fin era la naturaleza la que había abierto la vasta caverna. Y Cyrus Smith no había puesto más trabajo que el de descubrirla. Allí todos estaban en lugar seguro, y la borrasca no podía alcanzarlos. Si hubiesen construido en la meseta de la Gran Vista una casa de ladrillo y de madera, no habría resistido los furores de aquel huracán. En cuanto a las chimeneas, a juzgar por el ruido de las olas que se oía con tanta fuerza, era de suponer que se habrían hecho completamente inhabitables, porque el mar, pasando por encima del islote debía batirlas con furor. Pero en el Palacio de Granito, en el centro de aquella masa inmensa, contra la cual no tenían poder ni el agua ni el aire, nada había que temer. Durante aquellos días de retiro forzoso, los colonos no estuvieron inactivos. La madera cortada en tablas no faltaba en el almacén, y poco a poco se completó el mueblaje, haciéndose mesas y sillas, y muy sólidas, pues no se economizó la primera materia. Aquellos muebles, un poco toscos y excesivamente pesados, justificaban mal su nombre, que hace de su movilidad una condición esencial. Pero constituían el orgullo de Knapp y Pencroff que no los habrían cambiado por muebles de Boulet. Después los sebanistas se convirtieron en cesteros, y no les salió mal esta nueva fabricación. Habían descubierto hacia la punta que el lago proyectaba al norte una abundante mimbrera, donde crecían mimbres de color de púrpura. Antes de la estación de las lluvias, Pencroff y Harber habían recogido una gran cosecha de aquellos útiles arbustos, y sus ramas, bien preparadas entonces, podían ser empleadas eficazmente. Los primeros ensayos fueron informes, pero gracias a la destreza de los obreros, ya consultándose, ya recordando los modelos que habían visto y rivalizando siempre entre sí, se aumentó en breve el material de la colonia con cestos y canastillos de diversos tamaños. El almacén quedó bien provisto, y Knapp encerró en canastillos especiales sus colecciones de rizomas, piñones y raíces de drago. Durante la última semana de aquel mes, de agosto, el tiempo cambió de nuevo. La temperatura bajó un poco y la borrasca se calmó, permitiendo a los colonos salir de su morada. En la playa había dos pies de nieve, pero se podía caminar sobre aquella superficie endurecida. Ciro Smith y sus compañeros subieron a la meseta de la gran vista. ¡Qué cambio! Aquellos bosques, que habían dejado verdes sobre todo en la parte donde dominaban las coníferas, habían desaparecido bajo un color uniforme. Todo era blanco. Desde la cima del monte Franklin hasta el litoral, los bosques, la pradera, el lago, el río, las costas. El agua del río de la Merced corría bajo una bóveda de hielo que se deshacía a cada flujo y reflujo, rompiéndose con estrépito. Innumerables aves revoloteaban sobre la superficie sólida del lago, como patos, cercetas y abubillas. Contábanse por millares. Las rocas, entre las cuales caía la cascada en la ladera de la meseta, estaban erizadas de témpanos de hielo. Parecía que el agua se escapaba de una monstruosa jarra cincelada por el capricho de un artista del renacimiento. No era posible hacer un juicio sobre los daños causados en el bosque por el huracán, y había que esperar que la inmensa capa blanca que lo cubría se hubiera derretido. Gedeón Spilett, Pencroff y Harber no se olvidaron de las trampas bajo la nieve que las cubría y debieron tener cuidado de no caer en una u otra, lo cual hubiera sido para ellos, a la vez que humillante y peligroso caer en sus propias redes. Pero, en fin, evitaron aquel inconveniente y encontraron las trampas intactas. Ningún animal había caído en ellas, y sin embargo había muchas huellas en los alrededores y entre otras había ciertas marcas de garras muy claras y evidentes. Harber no vaciló en afirmar que algún carnívoro de la raza felina había pasado por allí, lo cual justificaba la opinión del ingeniero sobre la presencia de fieras peligrosas en la isla Lincoln. Sin duda aquellas fieras habitaban ordinariamente los espesos bosques del Far West, pero, acosadas por el hambre, se habían aventurado hasta la meseta de la gran vista. Tal vez olfateaban los huéspedes del Palacio de Granito. —¿Qué son esos felinos? —preguntó Pencroff. —Tigres —contestó Harber. —Yo creía que esos animales no se encontraban más que en los países cálidos. —En el nuevo continente —contestó el joven—, se les encuentra desde México hasta las pampas argentinas. Ahora bien, como la isla Lincoln está poco más o menos en la misma latitud que las provincias del río de la Plata, no es extraño que haya en ella algunos tigres. —Bueno —dijo Pencroff—, vigilaremos. Al fin la nieve se disipó bajo la influencia de la temperatura, que fue elevándose. Sobrevino la lluvia, y gracias a su acción disolvente desapareció la capa blanca. Los colonos, a pesar del mal tiempo, renovaron su reserva en todo. Piñones, raíces de drago, rizomas, agutíes y canguros. Esto exigió alguna excursión al bosque, y entonces se pudo observar que el huracán había derribado cierta cantidad de árboles. El marino y Nav llegaron con el carro hasta el yacimiento de Uya para llevarse algunas toneladas de combustible, y, al pasar, vieron que la chimenea del horno de vidriado se había deteriorado por el viento, que se había llevado por lo menos seis pies. Se renovó también, al mismo tiempo que el carbón, la provisión de leña y se aprovechó la corriente del río de la Merced, que había vuelto a quedar libre, para llevar por ella varias cargas, por si no hubiese acabado todavía el periodo de los grandes fríos. Los colonos visitaron también las chimeneas, y no pudieron menos de felicitarse de no haber tenido necesidad de vivir en ellas durante la tempestad. El mar había dejado en aquel paraje visibles rastros de sus estragos. Levantado por los vientos y saltando por encima del islote, había penetrado violentamente en los corredores que estaban medio cubiertos de arena, mientras espesas capas de algas cubrían las rocas. En tanto que Nav, Harber y Pencroff renovaban las provisiones de combustible, Cyrus Smith y Gedeon Spilett se ocupaban en limpiar las chimeneas, y encontraron la fragua y los hornos casi intactos, gracias a haber estado protegidos por la acumulación de las arenas. No había sido inútil renovar la provisión de combustible. Los colonos tenían que sufrir aún fríos muy rigurosos. Sabido es que, en el hemisferio boreal, el mes de febrero se señala generalmente por un descenso de temperatura, y lo mismo debía suceder en el hemisferio austral a finales de agosto, que es el febrero de América del Norte. La isla Lincoln no se libró de esta ley climatológica. Hacia el 25, después de una nueva alternativa de nieve y de lluvia, el viento saltó al sudeste y el frío se hizo intenso. Según los cálculos del ingeniero, la columna mercurial de un termómetro Fahrenheit no hubiera marcado menos de ocho grados bajo cero, 220-22 minutos centígrados bajo cero. Y esta intensidad de frío, que un viento agudo hacía más doloroso, se mantuvo por espacio de muchos días. Los colonos debieron encerrarse de nuevo en el Palacio de Granito, y, como fue preciso obstruir herméticamente todas las aberturas de la fachada, no dejando más que el paso puramente necesario para la renovación del aire, el consumo de bujías fue grande. Para economizarlas, los colonos se limitaron con frecuencia a alumbrarse con la llama de los hogares, donde no se economizaba el combustible. Muchas veces uno u otro bajaron a la playa entre los témpanos de hielo que el flujo arrojaba a cada marea, pero pronto subían al Palacio de Granito, y no sin trabajo ni sin dolor podían sus manos asir los montantes de la escala. En aquel frío intenso, los escalones quemaban los dedos. Fue preciso otra vez ocupar los ocios del retiro forzoso dentro del Palacio. Cyrus Smith emprendió entonces una operación que podía practicarse a puerta cerrada. Ya sabemos que los colonos no tenían a su disposición más azúcar que aquella sustancia líquida del arce, haciendo en el árbol incisiones profundas. Bastábales, pues, recoger en vasos el licor que los árboles destilaban, y en tal estado lo empleaban en diversos usos culinarios, tanto más fácilmente cuanto que con el tiempo el licor tendía a volverse blanco y a tomar una consistencia de jarabe. Pero todavía había algo más que hacer. Un día, Cyrus Smith anunció a sus compañeros que se iban a transformar en refinadores de azúcar. «¿Refinadores?» intervino Pencroff. «Me parece que ese es un oficio un poco cálido». «Muy cálido», dijo el ingeniero. «Entonces era propio de la estación», replicó el marino. La palabra refinación no debe despertar en el ánimo de los lectores el recuerdo de esas fábricas llenas de máquinas y obreros. No. Para cristalizar aquel licor bastaba depurarlo mediante una operación muy sencilla. Puesto al fuego, en grandes recipientes de barro, se le sometió a cierta evaporación, y pronto subió una espuma a la superficie. Cuando esta espuma comenzó a espesarse, Nav tuvo cuidado de removerla con una espátula e impedir al mismo tiempo que adquiriese un sabor empireumático. Tras algunas horas de ebullición, a fuego vivo, tan favorable para los operadores como para la sustancia operada, ésta se transformó en un jarabe espeso. Aquel jarabe fue depositado en moldes de barro, previamente fabricados en el horno mismo de la cocina, y a los cuales se habían dado formas diversas. Al día siguiente aquel jarabe enfriado formaba panes y tablillas. Era azúcar de color, un poco rojo, pero casi transparente y de buen sabor. El frío continuó hasta mediados de septiembre, y los prisioneros del Palacio de Granito comenzaban a encontrar demasiado largo su cautiverio. Casi todos los días intentaban alguna salida, que no podía prolongarse mucho. Trabajaban, pues, constantemente, en el arreglo de la casa y conversaban durante el trabajo. Cyrus Smith instruía a sus compañeros en todo y les explicaba principalmente las aplicaciones prácticas de la ciencia. Los colonos no tenían biblioteca, pero el ingeniero era un libro vivo, siempre dispuesto y siempre abierto en la página que cada cual necesitaba. Un libro que les resolvía todas las cuestiones y que con frecuencia era ojeado por todos. Así pasaba el tiempo y los honrados colonos no parecían que debían temer el porvenir. Sin embargo, la presión que sufrían les impacientaba demasiado y todos tenían ansias de volver a ver, si no la hermosa primavera, al menos el final de aquel frío insoportable. Si por ventura hubieran tenido vestidos de abrigo para poder afrontarlo, ¿qué excursiones no habrían intentado a las dunas? ¿Al pantano de los Tadornes? La casa debía ser fácil y hubiera sido fructuosa sin duda alguna. Pero Cyrus Smith no quería que nadie comprometiese su salud, porque necesitaba de todos los brazos y sus consejos fueron seguidos. El más impaciente de los prisioneros, después de Pencroff, se entiende era Top. El fiel perro encontraba muy estrecho para él el palacio de granito. Iba y venía de un cuarto a otro y manifestaba a su manera el aburrimiento que le causaba el hallarse acuartelado. Cyrus Smith observó con frecuencia que, cuando se acercaba a aquel pozo oscuro, que estaba en comunicación con el mar y cuyo orificio se abría a un extremo del almacén, lanzaba gruñidos singulares, dando vueltas alrededor de aquella abertura que estaba tapada por unas tablas. Algunas veces trataba de introducir sus patas debajo de la tapa como si hubiera querido levantarla, y gruñía entonces de un modo particular que indicaba al mismo tiempo cólera e inquietud. El ingeniero observó muchas veces aquellas maniobras del perro. ¿Qué había en aquel abismo que pudiera impresionar hasta tal punto al inteligente animal? El pozo terminaba en el mar. Esto era indudable. ¿Se ramificaba por estrechos canales? ¿Estaba en comunicación con otra cavidad interior? ¿Vendría de cuando en cuando algún monstruo marino a respirar en el fondo de aquel pozo? El ingeniero no sabía qué pensar, y no podía menos de meditar sobre las complicaciones extrañas que pudieran sobrevenir. Acostumbrado a adelantarse por el terreno de las realidades científicas, no podía sobreponerse a aquel movimiento que le arrastraba el dominio de lo extraño y casi de lo sobrenatural. Pero, ¿cómo explicarse que Top, uno de esos perros sensatos que jamás han perdido su tiempo en ladrar a la luna, se obstinase en sondear con el olfato y el oído aquel abismo si nada pasaba en él, que debiera despertar su inquietud? La conducta de Top intrigaba a Cyrus Smith más de lo que él mismo suponía. Pero el ingeniero no comunicó sus impresiones nada más que a Gedeon Spilett, creyendo inútil iniciar a sus compañeros en las reflexiones involuntarias que le obligaba a hacer aquel capricho de Top. Por fin cesaron los fríos. Hubo nubes, vientos mezclados de nieve, nubarrones, ráfagas de aire puro, pero de corta duración. El hielo se había disuelto, la nieve se había fundido, la playa, la meseta, la orilla del río de la merced y el bosque volvieron a ser transitables. La vuelta de la primavera llenó de satisfacción a los huéspedes del Palacio de Granito, y pronto se limitaron a pasar en él tan sólo las horas de sueño y de la comida. En la segunda mitad de septiembre cazaron mucho, lo cual indujo a Pencroff a reclamar con nueva insistencia las armas de fuego, que, según decía, le había prometido Smith. El ingeniero, sabiendo perfectamente que sin instrumentos especiales le sería casi imposible construir un fusil que pudiera prestar algún servicio, aplazaba siempre la operación para más adelante. Por otra parte, les advertía que Harber y Gedeón Spilett se habían hecho hábiles arqueros, que, de todos modos, excelentes animales como agutíes, canguros, cavialles, palomas, abutardas, patos y cercetas, en fin, caza de pelo o caza de pluma, caían al impulso de sus flechas, y que, por consiguiente, bien podía esperarse ocasión más oportuna. Pero el obstinado marino no entendía de reflexiones y no dejaba de importunar al ingeniero para que satisfaciese su deseo. El mismo Gedeón Spilett apoyaba a Pencroff en esto, diciendo, «Si la isla, como es de sospechar, contiene animales feroces, es necesario pensar en combatirlos y exterminarlos. Puede llegar un momento en que ese sea nuestro primer deber». Pero entonces, la cuestión de las armas de fuego no ocupaba la mente de Cyrus Smith. Le preocupaban los vestidos. Los que llevaban los colonos habían pasado el invierno, pero no podían durar hasta el invierno próximo. Había que proporcionarse a toda costa pieles de carnívoros o lana de rumiantes. Y puesto que no faltaban muflas, convenía pensar en los medios de formar un rebaño para las necesidades de la colonia. Un recinto destinado a los animales domésticos, un corral para los volátiles, en una palabra, una especie de granja establecida en cualquier punto de la isla, deberían ser los dos proyectos importantes en cuya ejecución se ocuparían durante la buena estación. Por consiguiente, para llevar a cabo la idea de estos futuros establecimientos, era urgente emprender un reconocimiento de toda la parte ignorada de la isla Lincoln. Es decir, de aquellas grandes selvas que se extendían a la derecha del río de la Merced. Desde su desembocadura hasta el extremo de la península serpentina, lo mismo que toda la costa occidental. Pero era preciso que el tiempo estuviese asegurado y todavía debía transcurrir un mes antes de que pudiera emprenderse útilmente la expedición. Esperaban con impaciencia cuando ocurrió un incidente que vino a excitar más el deseo que tenían los colonos de visitar completamente su dominio. Era el 14 de octubre. Aquel día Pencroff había ido a visitar las trampas, que tenían siempre convenientemente cebadas, y en una de ellas encontró tres animales que entrarían en la despensa como llovidos del cielo. Era una hembra de saíno y sus dos lechoncillos. Pencroff volvió, pues, al Palacio de Granito, satisfecho de su captura, y, como siempre, hizo gran ostentación de su casa. —¡Vamos! Hoy haremos una suculenta comida a señor Ciro! —exclamó. —Y usted, señor Spilett, participará de ella. —Con mucho gusto —dijo el corresponsal. —Pero, ¿qué es lo que vamos a comer? —¡Lechoncillo! —¿Lechoncillo, Pencroff? —Al oírle a usted creí que nos traía una perdiz con trufas. —¿Cómo? ¿Haría usted ascos al lechón? —No —repuso Gedeón Spilett, sin mostrar ningún entusiasmo. —Y con tal que no se abuse de ese manjar. —Bueno, bueno, señor periodista —dijo el marino— a quien no gustaba que despreciase en su casa. Veo que se hace usted el melindroso. Hace siete meses, cuando desembarcamos en esta isla, se habría tenido usted por dichoso encontrando una cabeza semejante. —¿Qué le vamos a hacer? —exclamó Gedeón. —El hombre jamás es perfecto y nunca está contento. —En fin —repuso Pencroff—, espero que Nav se lucirá. —Vean ustedes, estos dos saínos pequeños apenas tienen tres meses de edad. Estarán tan tiernos como codornices. —Vamos, Nav, vamos, yo mismo vigilaré la cocina. Y el marino entró en la cocina, absorbiéndose enseguida en sus tareas culinarias. Le dejaron que se arreglase a su modo. Nav y él prepararon una comida magnífica compuesta de los dos saínos, de una sopa de canguro, un jamón ahumado, piñones, bebida de drago, té de osbego y de todo lo mejor que había en la despensa. Pero entre todos los platos debían figurar en primer término los sabrosos saínos en estofado. A las cinco se sirvió la comida en la sala del Palacio de Granito. La sopa de canguro humeaba sobre la mesa y todos la hallaron excelente. A la sopa sucedieron los saínos, que Pencroff quiso trinchar por sí mismo, y de los cuales sirvió porciones monstruosas a cada uno de los comensales. Los lechoncillos estaban verdaderamente deliciosos, y Pencroff devoraba a su parte con glotonería, cuando de repente dejó escapar un grito y un taco. —¿Qué pasa? —preguntó Cyrus Smith. —¡Ay, ay, acabo de romperme una muela! —contestó el marino. —¿Cómo? ¿Tienen piedra los saínos que usted caza? —dijo Gedeón Spilett. —Habrá que creerlo —añadió Pencroff, sacando de la boca el objeto que le había costado una muela. No era una piedra, sino un grano de plomo. Segunda parte. El abandonado. Capítulo 1. Síntoma de que están acompañados. Habían transcurrido siete meses justos desde que los pasajeros del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln. Desde entonces, todas las investigaciones hechas no habían dado como resultado el descubrir ningún ser humano. El humo tampoco había dado indicio de la presencia del hombre en la superficie de la isla, ni un producto de trabajo manual había ofrecido testimonio alguno de su paso en ninguna época próxima ni remota. La isla no sólo parecía no habitada, sino que debía creerse que no lo había estado nunca. Pero, a la sazón, todo este cúmulo de deducciones desaparecía ante un simple grano de plomo hallado en el cuerpo de un inofensivo roedor. En efecto, aquel plomo había salido de una arma de fuego, y ¿quién más que un ser humano habría podido disparar? Cuando Pencroff puso el grano de plomo sobre la mesa, sus compañeros lo miraron con profundo asombro. Las consecuencias de aquel incidente, considerable a pesar de su apariencia insignificante, cruzaron rápidamente por su imaginación. La aparición de un ser sobrenatural no les habría impresionado más. Ciro Smith no vaciló en formular desde el primer momento la hipótesis de aquel suceso tan sorprendente como inesperado. Tomó el grano de plomo, lo volvió y revolvió en la mano, lo palpó entre el índice y el pulgar, y después, dirigiéndose a Pencroff, dijo, ¿está seguro de que el saíno herido por este grano de plomo apenas podía tener tres meses? Apenas, señor Ciro. Mamaba todavía a los pechos de su madre cuando lo encontré en la trampa. En ese caso, dijo el ingeniero, tenemos la prueba de que hace al máximo tres meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla Lincoln. Y que un grano de plomo, añadió Gedeón Spilett, ha herido aunque no mortalmente a este animalito. Es indudable, repuso Ciro Smith, y de este incidente debemos deducir las siguientes consecuencias. O la isla estaba habitada antes de que nosotros llegásemos, o algunos hombres han desembarcado hace no más de tres meses. Esos hombres han llegado voluntaria o involuntariamente por haber tomado tierra o por haber sido arrojados a ella en un naufragio. Este punto no podrá ser dilucidado hasta más adelante. Tampoco podemos saber si son europeos o malayos, amigos o enemigos de nuestra raza. Ni podemos adivinar si habitan todavía en la isla, o se han marchado ya de ella. Pero estas cuestiones nos interesan demasiado para que permanezcamos mucho tiempo en la incertidumbre. —No, cien veces no, mil veces no —exclamó el marino levantándose de la mesa—. No hay más hombres que nosotros en la isla Lincoln. ¡Qué diablo! No es tan grande. Y si estuviese habitada, ya habríamos visto algún habitante. —Lo contrario sería muy raro —dijo Harber—. —Pero todavía sería más raro —repuso Gedeón Spilett— que este saíno hubiese nacido con un perdigón de plomo en el cuerpo. A no ser —dijo seriamente Naf— que Pencroff tuviera... —¿Qué estás diciendo, Naf? ¿Tendría yo, por ventura, sin saberlo, un grano de plomo en las mandíbulas? ¿Y de dónde podría haberse ocultado por espacio de siete meses? —añadió abriendo la boca para enseñar los magníficos treinta y dos dientes que le guarnecían. —Mira bien, Naf. Y si encuentras un diente hueco en esta dentadura, te permito que me arranques una docena. —La hipótesis de Naf es inadmisible —respondió Cyrus Smith— que, a pesar de la seriedad de los pensamientos que lo agitaban, no pudo contener una sonrisa. —Es indudable que en estos últimos tres meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla. Pero me inclino a creer que los hombres, cualesquiera que sean, que han tomado tierra en esta costa, o son recién venidos, o no han hecho más que una corta estancia en ella, porque, si, cuando explorábamos el monte Franklin, hubiera estado habitada, nos habrían visto, o nosotros les habríamos visto a ellos. Es probable que en una de las semanas anteriores alguna tempestad, seguida de naufragio haya arrojado a los náufragos a la costa. De todos modos, nos importa poner en claro lo sucedido. —Me parece que debemos obrar con prudencia —dijo el periodista. —Ese es también mi parecer —añadió Ciro Smith—, pues, por desgracia, hay que temer que sean piratas malayos los desembarcados en la isla. —Señor Ciro —preguntó el marino—, ¿no sería conveniente antes de salir al descubierto construir una canoa que nos permitiese o remontar el río o, en caso contrario, costear la isla? No debemos dejarnos coger desprevenidos. —Ha tenido usted una buena idea, Pencroff —contestó el ingeniero—, pero no podemos esperar, y necesitaríamos por lo menos un mes para construir una canoa. —Una verdadera canoa, sí —replicó el marino—, pero no necesitamos una embarcación para alta mar. Y en cinco días yo me comprometo a hacer una piragua, suficiente para navegar por el río de la Merced. —¿En cinco días? —exclamó Nav. —¿Fabricar un barco? —Sí, Nav. Un bote a la moda india. —¿De madera? —preguntó el negro en tono de duda. —De madera —contestó Pencroff—, o, mejor dicho, de corteza de árbol. Repito, señor Ciro, que en cinco días tendremos lo que necesitamos. —Vaya por los cinco días —dijo el ingeniero—, pero de aquí a entonces hay que vivir alerta —dijo Harber. —Muy alerta, amigos míos —añadió Ciro—, y por lo mismo les ruego que limiten sus excursiones de casa a las inmediaciones del Palacio de Granito. Terminó la comida con menos animación de lo que Pencroff había esperado. Así, pues, los colonos no habían sido los primeros ni los únicos habitantes de la isla. Desde el incidente del grano de plomo, éste era un hecho incontestable, y semejante revelación no podía menos de suscitar viva inquietud en el ánimo de los colonos. Ciro Smith y Gedeón Spilett, antes de dormirse, hablaron mucho de estas cosas. Se preguntaron si por acaso este incidente tendría conexión con las circunstancias inexplicables de la salvación del ingeniero y otras particularidades extrañas que ya muchas veces les había chocado. Sin embargo, Ciro Smith, después de haber discutido el pro y el contra de la cuestión, dijo. —Bueno, ¿quiere usted saber mi opinión, querido Spilett? —Sí, Ciro. —Pues bien. Yo creo que por mucho que busquemos y por minuciosamente que exploremos la isla no encontraremos nada. A la mañana siguiente, Pencroff puso manos a la obra. No se trataba de hacer una canoa con cuadernas y tablones de forro, sino sólo un aparato flotante de fondo plano que sería excelente para navegar por el río de la Merced, sobre todo cerca de sus fuentes, donde el agua era poco profunda. Trozos de corteza de árbol, unidos uno a otro, debían bastar para formar la ligera embarcación y, en caso de que por dificultades naturales fuera necesario transportarla a brazo, no ofrecería grandes dificultades. Pencroff contaba formar la sutura de las tiras de corteza con clavos remachados, asegurando así con la perfecta adherencia de unas a otras la completa impermeabilidad del aparato. Había que elegir árboles cuya corteza flexible y consistente al mismo tiempo fuese a propósito para el objeto. Precisamente, el último huracán había abatido bastantes douglacias que convenían perfectamente a este género de construcción. Varios de estos abetos yacían en el suelo y sólo había que descortezarlos. Si bien esto fue lo más difícil dada la imperfección de las herramientas que poseían los colonos, pero al fin se logró lo deseado. Mientras el marino secundado por el ingeniero se ocupaba sin perder tiempo en esta tarea, Gedeón Spilev y Harber no estuvieron ociosos. Se habían hecho proveedores de la colonia. El periodista no se cansaba de admirar al joven, que había adquirido una destreza notable en el manejo del arco y del venablo. Harber mostraba también audacia, unida a esa serenidad que podría llamarse justamente la reflexión del valor. Por lo demás, aunque los dos compañeros de caza, teniendo en cuenta las recomendaciones de Cyrus Smith, no salieron de un radio de dos millas alrededor del Palacio de Granito. Las primeras rampas del bosque daban un tributo suficiente de agutíes, de cavialles, de canguros, de saínos, etc. Y, si las trampas producían poco desde que había cesado el frío, al menos el conejal daba su contingente acostumbrado. Y, suficiente por sí solo, para alimentar a toda la colonia de la isla Lincoln. Con frecuencia, durante estas cacerías, Harber hablaba con Gedeón Spilev del incidente del grano de plomo y de las consecuencias que había sacado el ingeniero. Un día, era el veintiocho de octubre, le dijo. Señor Spilev, ¿no le parece raro que si han desembarcado algunos náufragos en esta isla, no se les haya visto por las inmediaciones del Palacio de Granito? Muy raro, si están aquí todavía, contestó el periodista. Pero muy natural, si se marcharon. ¿De manera que cree que han abandonado la isla? Es lo más probable porque, si su estancia se hubiera prolongado, y sobre todo si estuviesen aquí todavía, tarde o temprano, cualquier incidente nos habría dado indicios de su presencia. Pero si han podido salir de aquí, observó el joven, es señal de que no eran náufragos. ¿Cierto, Harber? O por lo menos no eran náufragos provisionales. En efecto, es muy posible que un golpe de viento les haya arrojado a la isla sin obligarlos a dejar su embarcación, y que una vez calmado el temporal se hayan vuelto a hacer a la mar. Hay que confesar una cosa, dijo Harber. El señor Smith parece temer, más que desear, la presencia de seres humanos en nuestra isla. Así es, y con razón, contestó el periodista. Pues no creo que puedan frecuentar estos mares más que malayos, y esa gente es una compañía que se debe evitar. Y no podremos encontrar un día u otro, dijo Harber, señales de su desembarco, y tal vez obtener bastantes indicios para averiguar la verdad de este punto. No digo que no. Un campamento abandonado, una hoguera apagada, pueden ponernos sobre la pista, y eso es lo que buscaremos en nuestra exploración próxima. El día en que tenían esta conversación los dos cazadores, se hallaban en una parte del bosque inmediato al río de la Merced, y notable por la belleza de sus árboles. Entre ellos, se levantaban a una altura de unos doscientos pies del suelo algunas magníficas coníferas, a las cuales los indígenas de Nueva Zelanda dan el nombre de cauris. Se me ocurre una idea, señor Spillett, dijo Harber. Si subiera a la cima de uno de esos cauris, creo que podría echar una ojeada por un radio bastante extenso. La idea es buena, respondió el corresponsal. Pero, ¿podrías trepar hasta la copa de uno de esos gigantes? Lo intentaré, repuso Harber. El joven, ágil y diestro, se lanzó a las primeras ramas cuya disposición facilitaba la subida, y en pocos minutos llegó a la cima de un cauri, que sobresalía entre la inmensa llanura de verdor formada por las ramas redondeadas de la selva. Desde aquel punto elevado, la mirada podía extenderse sobre la parte meridional de la isla, desde el cabo de la garra al sudeste hasta el promontorio del reptil al sudoeste. Al noroeste se levantaba el monte Franklin, que ocultaba más de una cuarta parte del horizonte. Pero Harber, desde lo alto de su observatorio, podía examinar precisamente toda la parte aún desconocida de la isla que había podido dar o daba en aquel momento asilo a los extranjeros, cuya presencia se sospechaba. El joven miró con atención. En el mar, primer objeto que atrajo sus miradas, nada se veía. Ni una vela en el horizonte ni en las calas de la isla. Sin embargo, como la frondosidad de los árboles ocultaba el litoral, era posible que hubiera algún buque, sobre todo si estaba desarbolado junto a tierra y por lo tanto invisible para Harber. En medio del bosque Farwest tampoco se divisaba nada. Los árboles formaban una cúpula impenetrable de muchas millas cuadradas de superficie, sin un claro ni una hendidura. Era imposible seguir el curso del río de la Merced y ver el punto de la montaña en que nacía. Tal vez había otras corrientes hacia el oeste, pero era imposible desde allí averiguarlo. Pero, al menos, si Harber no podía observar ningún indicio, ¿no podría sorprender en el aire humo que descubriese la presencia del hombre? La atmósfera estaba pura y el menor vapor se habría destacado sobre el límpido fondo del cielo. Por un instante, Harber creyó ver una leve humareda subir de la parte oeste, pero una observación más atenta le demostró que se equivocaba. Miró con cuidado extremo, y su vista era excelente. No, decididamente no había nada. Bajó, pues, del cauri, y los dos cazadores volvieron al Palacio de Granito. Allí, Ciro Smith oyó la relación del joven. Movió la cabeza y guardó silencio. Era evidente que no sería posible resolver la cuestión sino después de una exploración completa de la isla. Dos días después, el 28 de octubre, se produjo otro incidente cuya explicación insinuaba preocupación. Paseando por la playa, a dos millas del Palacio de Granito, Harber y Naf tuvieron la fortuna de dar con un magnífico ejemplar del orden de los quelonios. Era una tortuga del género Midas, cuyo caparazón ofrecía admirables reflejos verdes. Harber la vio cuando se metía entre las rocas para ganar el mar. —¡Aquí, Naf, aquí! —exclamó. El negro acudió y dijo. —¡Hermoso animal! —¿Pero cómo haremos para cogerlo? —Muy sencillo, Naf —contestó Harber. —Volveremos esta tortuga boca arriba y no podrá huir. —Tome usted su benablo y haga lo que yo. El reptil, presintiendo el peligro, se había metido en su caparazón. No se le veían ni la cabeza ni las patas, y se mantenía inmóvil como una roca. Harber y Naf introdujeron sus benablos de uno y otro lado, y no sin grande esfuerzo lograron poner el animal patas arriba. La tortuga medía tres pies de longitud y debía pesar más de cuatrocientas libras. —¡Bueno! —exclamó Naf—. ¡Qué alegre sorpresa vamos a dar al amigo Pencroff! En efecto, el amigo Pencroff no podría menos de alegrarse porque la carne de esas tortugas que se alimentan de hierbas marinas es sabrosísima. En aquel momento, esta no deja entrever más que su cabeza pequeña, achatada y bastante desarrollada en la parte posterior a causa de sus grandes fosas temporales ocultas bajo una bóveda huesosa. —¿Y ahora qué haremos de nuestra casa? —dijo Naf—. No podemos llevarla al Palacio de Granito. Dejémosla aquí, puesto que no puede volverse, y vendremos por ella con el carretón. —¡Comprendido! Sin embargo, para mayor precaución, Harber se tomó el cuidado que Naf consideró superfluo de cazar al animal con gruesos cantos. Hecho lo cual, los dos cazadores volvieron al Palacio de Granito siguiendo la playa, que la baja marea dejaba descubierta en una buena extensión. Harber, queriendo dar una sorpresa a Pencroff, no le dijo nada del soberbio ejemplar de Quelonios, que había dejado en la arena, pero dos horas después estaba de vuelta con Naf y el carretón en el sitio donde lo habían dejado. El soberbio ejemplar de Quelonios no estaba allí. Naf y Harber se miraron sorprendidos y después observaron alrededor. Aquel era, sin embargo, el sitio donde habían dejado la tortuga. El joven encontró los cantos de que se había servido, por consiguiente estaba seguro de no haberse engañado. —¡Caramba! —exclamó Naf. —Esos animales saben volverse a su posición natural. —Así parece —repuso Harber—, que no comprendía la desaparición de la tortuga y contemplaba los cantos esparcidos por la arena. —No creo que se alegre mucho Pencroff de este acontecimiento. —El señor Smith me parece que tendrá alguna dificultad en explicarlo —pensó Harber. —Bueno —repuso Naf—, que quería ocultar su contrariedad. —No hablemos del asunto. —Al contrario, Naf, hay que hablar de ello —dijo Harber. Y ambos volvieron con el carretón al Palacio de Granito. Al llegar al arsenal donde el ingeniero y el marino trabajaban, Harber refirió lo que había ocurrido. —¡Ah, torpes! —exclamó el marino. —¡Haber dejado escapar por lo menos cincuenta sopas! —Pero, Pencroff —dijo Naf—, si el animal se escapó no es culpa nuestra, pues ya te he dicho que lo volvimos patas arriba. —Pues no la volveríais bien —dijo el obstinado marino. —¡Vaya si la volvimos! —exclamó Harber. Y refirió el cuidado que había tenido de calzar con cantos el caparazón de la tortuga. —Entonces se ha escapado por milagro —replicó Pencroff. —Yo creía, señor Ciro —dijo Harber—, que las tortugas una vez vueltas sobre el caparazón no podían recobrar su posición natural, sobre todo si eran muy grandes. —Así es, hijo mío —contestó Ciro Smith. —Entonces, ¿cómo se explica? —¿A qué distancia del mar dejasteis la tortuga? —preguntó el ingeniero que, habiendo suspendido su trabajo, reflexionaba sobre aquel incidente. —A unos quince pies al máximo —respondió Harber. —¿Y la marea estaba baja? —Sí, señor. —Entonces —dijo el ingeniero—, lo que la tortuga no pudo hacer en la arena lo habrá podido hacer en el agua. Se habrá vuelto al subir la marea y llegado tranquilamente al mar. —¡Ah! ¡Qué torpes hemos sido! —exclamó Knopf. —Eso es precisamente lo que he tenido el honor de deciros —repuso Pencroff. —Ciro Smith había dado aquella explicación que era sin duda admisible. ¿Pero estaba perfectamente convencido de su explicación? —No nos atreveríamos a asegurarlo. Capítulo 2 Frecuentaron un despojo útil El veintinueve de octubre la canoa de corteza de árbol estaba acabada. Pencroff, cumpliendo su promesa, había construido en cinco días una especie de piragua, cuyo casco tenía por cuadernas unas varillas flexibles. Un banco en la popa, otro en medio para mantener el escarpe, un tercero a proa, una regala para sostener los toletes de los remos y una espadilla para gobernar. Complementaban esta embarcación que medía doce pies de larga y pesaba doscientas libras. La operación de botarla fue sencilla. La llevaron a brazo hasta el litoral delante del palacio de granito y, cuando subió la marea, quedó a flote. Pencroff, que saltó dentro inmediatamente, maniobró con la espadilla y se cercioró de que serviría perfectamente para el uso a que se la destinaba. —¡Hurra! —gritó el marino, que no se olvidó de celebrar así su propio triunfo. —¿Con esto se podría dar la vuelta? —¿Al mundo? —preguntó Gedeón Spilett. —No, a la isla. —Con algunos cantos por lastre, un mástil a proa y el cachito de vela que el señor Smith nos hará un día. Podremos ir lejos. —Ahora bien, señor Ciro, y usted, señor Spilett, y vosotros, Harbert y Nav, ¿no quieren probar nuestro nuevo buque? —¡Qué diantre! Es preciso ver si puede llevarnos a los cinco. En efecto, había que hacer este experimento. Pencroff, manejando la espadilla, llevó la embarcación cerca de la playa por un estrecho paso entre dos rocas, y se convino en que aquel mismo día se haría la prueba, siguiendo la orilla hasta la primera punta que terminaban las rocas del sur. En el momento de embarcarse gritó Nav. —¡Hace agua tu buque, Pencroff! —No es nada, Nav, añadió el marino. Es preciso que la madera se estanque. Dentro de dos días habrá menos agua en esta canoa que en el estómago de un borracho. —¡Adelante! Se embarcaron todos y Pencroff hizo tomar el largo a la canoa. El tiempo era magnífico. El mar tranquilo como si sus aguas hubiesen estado contenidas por las estrechas orillas de un lago, y la piragua podía confiarse a las olas con tanta seguridad como si hubiera remontado la tranquila corriente del río de la Merced. Nav tomó un remo, Harber el otro, y Pencroff permaneció a popa de la embarcación para dirigirla con la espadilla. El marino atravesó primero el canal y pasó razando la punta sur del islote. Una ligera brisa soplaba del sur. No había oleaje ni en el canal ni en alta mar. Solo algunas largas ondulaciones apenas sensibles para la piragua. Que iba muy cargada. Hinchaban a intervalos regulares la superficie del mar. Se alejaron una media milla de la costa, de modo que pudiera verse todo el desarrollo del monte Franklin, y después Pencroff, virando de bordo, volvió hacia la desembocadura del río. La piragua siguió la orilla, que, redondeándose hasta la punta extrema, ocultaba toda la llanura pantanosa de los Tadornes. Esta punta, aumentada por la curvatura de la costa, estaba a tres millas del río de la Merced. Los colonos resolvieron no pasar más allá de lo puramente necesario para obtener una rápida vista del litoral hasta el cabo de la garra. La piragua siguió, pues, la costa a distancia de dos cables, evitando los escollos de que aquel paraje estaba sembrado y que la marea ascendente comenzaba a cubrir. La muralla iba deprimiéndose desde la desembocadura del río hasta la punta. Era una aglomeración de rocas de granito caprichosamente distribuidas, muy diferentes de la cortina que formaba la meseta de la gran vista y de un aspecto muy agreste. Parecía que se había descargado un enorme carro de piedras. No había vegetación alguna en aquella punta agudísima, que se prolongaba por espacio de dos millas, a contar desde el bosque, semejante al brazo de un coloso saliendo de una manga de verdor. La piragua, impélida por los dos remos, avanzaba sin trabajo. Gedeón Spilett, con el lápiz en una mano y el cuaderno en la otra, sacaba el dibujo de la costa a grandes rasgos. Nav, Pencroff y Harber conversaban examinando aquella parte de sus dominios, nueva para ellos, y a medida que la piragua bajaba hacia el sur, parecía que los dos cabos mandíbula cambiaban de lugar y cerraban más estrechamente la bahía de la Unión. Ciro Smith no hablaba. Miraba y, a juzgar por la desconfianza pintada en su rostro, parecía observar algún país extraño. Al cabo de tres cuartos de hora de navegación, la piragua había llegado al extremo de la punta y Pencroff se preparaba a doblarla, cuando Harber, levantándose, señaló con la mano un punto negro diciendo, «¿Qué es aquello que se ve allá en la playa?». Todos miraron hacia el punto indicado por Harber. «¿Es verdad?», dijo el periodista. «Allí hay algo. Parecen restos de naufragio arrojados por el mar a la costa y medio sepultados en la arena». «¡Ah!», exclamó Pencroff. «Ya veo lo que es». «¿Qué?», preguntó Nav. «Barriles, barriles quizá llenos», contestó el marino. «¡A la orilla, Pencroff!», gritó Ciro Smith. Después de unos cuantos golpes de remo, la piragua tocó tierra en una pequeña encenada y los pasajeros saltaron a la playa. Pencroff no se había engañado. Dos barriles aparecieron medio hundidos en la arena, pero sólidamente atados a un cajón que, sostenido por ellos, había flotado sin duda hasta el momento de encallar en la orilla. «¿Habrá habido algún naufragio en estos parajes de la isla?», preguntó Harbert. «Evidentemente», contestó Gedeón Spilett. «¿Pero qué hay en ese cajón?», exclamó Pencroff, «poseído de una impaciencia muy natural. Está cerrado y no tenemos con qué romper la tapa. Con una buena piedra». El marino levantó una piedra e iba a dar un fuerte golpe con ella en el cajón cuando el ingeniero le detuvo diciendo, «Pencroff, ¿puede usted moderar su impaciencia por una hora? Pero, señor Ciro, considere que tal vez dentro de este cajón hay todo lo que necesitamos». «Pronto lo sabremos, Pencroff», repuso el ingeniero. «Pero no rompa ese cajón. Puede sernos útil. Llevémoslo al Palacio de Granito, donde podremos abrirlo fácilmente sin romperlo». «Está preparado para viajar y, puesto que ha flotado hasta aquí, podrá flotar un poco más hasta la desembocadura del río». «Tiene usted razón, señor Ciro». Iba a hacer un disparate. Pero no siempre es uno dueño de sí mismo. El consejo del ingeniero era prudente. La piragua probablemente no habría podido llevar los objetos contenidos en aquel cajón, que debía ser pesado, pues se había juzgado necesario sostenerlo a flote por medio de dos barriles vacíos. Valía más remolcarlo hasta el Palacio de Granito. Pero ¿de dónde venían aquellos despojos? Era una cuestión de suma importancia. Ciro Smith y sus compañeros miraron atentamente alrededor y recorrieron la playa en un radio de muchos centenares de pasos. Pero no se presentó a su vista ningún otro objeto extraño a los lugares que recorrían. Examinaron el mar. Herbert y Nav se subieron encima de una roca elevada. Pero el horizonte estaba desierto. Nada se veía. Ni un buque desamparado. Ni una vela. Sin embargo, no había duda que había ocurrido un naufragio. ¿Este incidente tenía alguna conexión con el del grano de plomo? Quizás algunos náufragos habían tomado tierra en otro punto de la isla y estaban todavía en ella. De todos modos, pensaron los colonos que estos náufragos no podían ser piratas malayos, porque aquellos despojos eran americanos o europeos. Volvieron todos a donde estaba el cajón, que medía cinco pies de largo y tres de ancho. Era de madera de encina y estaba cuidadosamente cerrado y forrado de cuero duro, mantenido por clavos de cobre. Los dos grandes barriles, herméticamente tapados y vacíos según indicaba el sonido, estaban atados a los lados del cajón por medio de fuertes cuerdas anudadas con nudos que Pencroff calificó inmediatamente de «nudos de marinero». El cajón parecía hallarse en un estado de conservación perfecto, lo cual se explicaba por el hecho de haber chocado contra la arena donde había encallado, y no contra escollos, y aún afirmarse, bien examinado, que no había estado mucho tiempo en el mar ni tampoco en la playa. El agua no parecía haber penetrado dentro, y los objetos que contenía debían estar intactos. Era evidente que aquel cajón había sido arrojado al mar desde un buque desamparado que correría hacia la costa, y que los pasajeros, con la esperanza de que llegaría a la playa y lo podrían recoger después, habían tomado la precaución de aligerar su peso por medio de un aparato flotante. «Vamos a remolcarlo hasta el palacio de granito», dijo el ingeniero, «y allí haremos el inventario de lo que contenga. Después, si descubrimos en la isla a algunos de los presuntos náufragos que hayan sobrevivido a la catástrofe, lo entregaremos a sus dueños. Si no hallamos a nadie, nos lo apropiaremos», exclamó Pencroff. «Pero, Dios mío, ¿qué habrá ahí dentro?». La marea comenzaba a llegar hasta los despojos, que evidentemente debía flotar en plena mar. Se desató una de las cuerdas que sujetaban los barriles, la cual sirvió de amarra para unir el aparato flotante a la piragua. Después Pencroff y Nav cavaron la arena con sus remos para facilitar el movimiento del cajón, y pronto la piragua, llevándolo a remolque, comenzó a doblar la punta, a la cual se dio el nombre de «Punta del Pesio», por los despojos encontrados en ella. El remolque fue pesado. Los barriles apenas podían sostener la caja a flor de agua, por lo cual el marino temía que se desatara y se fuese a fondo. Mas, por fortuna, sus temores no se consumaron, y, hora y media después de su partida, tiempo que fue necesario para recorrer la distancia de tres millas, la piragua se detenía en la playa delante del Palacio de Granito. Canoa y despojos fueron depositados sobre la arena, y, como el mar se retiraba, no tardaron en encontrarse en seco. Nav fue en busca de herramientas para abrir el cajón, para que se estropease lo menos posible y después se procedió a su inventario. El marino comenzó por desatar los dos barriles que, como es de suponer, hallándose en buen estado, podían ser muy útiles. Después se forzaron las cerraduras con un cortafrío y se alzó inmediatamente la tapa. El cajón estaba forrado de zinc y dispuesto para que los objetos que contenía se salvaran de la humedad. «¡Ah!» exclamó Nav. «¿Habrá conservas dentro?» «Me parece que no», dijo el periodista. «Si hubiese», murmuró el marino a media voz. «¿Qué?», preguntó Nav, que le oyó. «Nada». Recortaron la capa de zinc en toda su longitud y, recogidas ambas mitades sobre los costados del cajón, se fueron sacando y depositando sobre la arena varios objetos de diferente naturaleza. A cada nuevo objeto, Pencroff lanzaba nuevos hurras. Harbert palmoteaba y Nav bailaba, como un negro. Había libros capaces de volver loco de alegría a Harbert y utensilios de cocina, que Nav habría cubierto de besos de buena gana. Los colonos experimentaron gran satisfacción, porque el cajón contenía útiles, armas, instrumentos, ropas y libros. Véase su nomenclatura, tal como fue anotada en el cuaderno de Gedeón Spilett. Herramientas Tres navajas de varias hojas. Dos hachas para cortar leña. Dos hachas de carpintero. Tres cepillos de carpintero. Dos azuelas. Un cortafrío. Seis escoplos. Dos limas. Tres martillos. Tres barrenas. Dos taladros. Diez sacos de clavos y tornillos. Tres sierras de diversos tamaños. Dos cajas de agujas. Armas. Dos fusiles de chispa. Dos fusiles de cápsula. Dos carabinas de fuego central. Cinco machetes. Cuatro sables de abordaje. Dos barriles de pólvora de veinticinco libras. Doce cajas de pistones. Instrumentos. Un sextante. Unos gemelos. Un catalejo. Una caja de agujas náuticas. Una brújula de bolsillo. Un termómetro Fahrenheit. Un barómetro aneroide. Una caja con aparato fotográfico, objetivo, placas, productos químicos, etc. Ropas. Dos docenas de camisas de tejido parecido a la lana pero de origen vegetal. Tres docenas de medias del mismo tejido. Utensilios. Un perol de hierro. Seis cacerolas de cobre estañado. Tres platos de hierro. Diez cubiertos de aluminio. Dos ollas. Un hornillo portátil. Seis cuchillos de mesa. Libros. Una Biblia. Un atlas. Un diccionario de las diversas lenguas polinesias. Tres resmas de papel blanco. Un diccionario de ciencias naturales en seis tomos. Dos registros con las páginas en blanco. Hay que reconocer, dijo el periodista, después que se acabó el inventario, que el dueño de este cajón era un hombre práctico. Herramientas, armas, instrumentos, ropa, utensilios, libros. Nada falta. Parece que esperaba naufragar y se había preparado de antemano. Nada falta, en verdad, murmuró Ciro con aire pensativo. Y seguramente, añadió Harbert, el buque que traía esta caja con su propietario a bordo no era un pirata malayo. A menos, dijo Pencroff, que tal propietario hubiera sido hecho prisionero por los piratas. —Eso no es admisible, añadió el periodista. Lo más probable es que algún buque americano o europeo haya sido arrastrado por la borrasca a estos parajes y que algunos pasajeros, queriendo salvar al menos lo necesario, hayan preparado este cajón y lo hayan tirado al mar. —¿Es esa la opinión de usted, señor Ciro? —preguntó Harbert. —Sí, hijo mío —repuso el ingeniero. —Ha podido suceder así. Es posible que en el momento o en previsión de un naufragio los pasajeros hayan reunido en esta caja diversos objetos de primera utilidad, con la esperanza de hallarlos después en cualquier punto de la costa. Y hasta la caja fotográfica observó el marino en tono de incredulidad. —En cuanto a este aparato, repuso Ciro Smith, no comprendo su utilidad, y mejor habría sido para nosotros, como para cualesquiera otros náufragos, un surtido de ropas más completo o de municiones más abundante. —¿Pero no hay en esos instrumentos, ni en las herramientas, ni en los libros, ninguna marca, ninguna señas que puedan indicarnos su procedencia? —preguntó Gedeón Spilett. —Convenía verlo. Cada objeto fue examinado minuciosamente, sobre todo los libros, los instrumentos y las armas. Contra la costumbre generalmente admitida, ni las armas ni los instrumentos tenían la marca de fábrica, aunque se hallaban en perfecto estado y no parecían usados. Lo mismo se observa respecto a los utensilios. Todo era nuevo, lo cual demostraba que no se habían tomado aquellos objetos al acaso para meterlos en el cajón, sino, por lo contrario, que se había hecho una elección meditada y su clasificación con gran cuidado. Esto lo probaba, además, la envoltura de zinc, destinada a preservarlos de la humedad, que no habría podido prepararse y soldarse en momentos de consternación. En cuanto a los diccionarios de ciencias naturales y de lenguas polinesias, ambos eran ingleses, pero no tenían nombre de editor ni fecha de publicación. Otro tanto se observa respecto de la Biblia. Era un tomo impreso en inglés, notable desde el punto de vista tipográfico, y que parecía haber sido ojeado muchas veces. Por último, el Atlas era una obra magnífica que contenía los mapas de todos los países del mundo y varios planisferios, levantados según la proyección de Mercator, con la nomenclatura en francés, pero igualmente sin nombre de editor ni fecha de publicación. No había, pues, en ninguno de los objetos, señal que pudiera indicar su procedencia. Nada, por consiguiente, que pudiera servir para adivinar la nacionalidad del buque que en época reciente debió de haber pasado por aquellos parajes. Pero aquel cajón, viniera de donde viniese, enriquecía a los colonos de la isla Lincoln. Hasta entonces, transformando los productos de la naturaleza lo habían creado todo por sí mismos, y, merced a sus inteligencias, fueron vencidas las dificultades. Pero a la sazón, la Providencia parecía haber querido recompensarlos enviándoles aquellos diferentes productos de la industria humana. Así, pues, elevaron unánimemente al cielo sus acciones de gracias. Sin embargo, uno de ellos no estaba absolutamente satisfecho. Era Pencroff. Parecía que en el cajón faltaba una cosa que él deseó haber encontrado. A medida que iban saliendo los objetos disminuía la intensidad de susurras, y concluido el inventario se le oyó murmurar estas palabras. —Todo esto es muy bueno, pero ya veréis que no hay nada para mí en ese cajón. Le oyó Nav y le preguntó. —¿Pencroff? ¿Qué esperabas encontrar para ti? —Media libra de tabaco —contestó Pencroff—, y entonces mi felicidad habría sido completa. Los circunstantes se rieron al oír la observación del marino. De aquel descubrimiento del cajón resultaba necesario hacer una exploración detenida de la isla. Se combinó que al día siguiente, al amanecer, se emprendería la marcha subiendo el curso del río de la Merced hasta llegar a la costa occidental. Si en aquel punto de la costa habían desembarcado náufragos, se podía esperar que se hallasen sin recursos y había que socorrerlos. Durante el día fueron trasladados al Palacio de Granito los diversos objetos y colocados ordenadamente en el salón. Aquel día, veintinueve de octubre, era precisamente domingo, y antes de acostarse, Harber rogó al ingeniero que les leyese algún pasaje del Evangelio. —Con mucho gusto —dijo Ciro Smith. Y, tomando el libro sagrado, iba a abrirlo cuando Pencroff le detuvo diciendo. —Señor Ciro, soy supersticioso. Abra usted al acaso y léanos el primer versículo con que tropiece su vista. Veremos si puede aplicarse a nuestra situación. Ciro Smith se sonrió, al oír la reflexión del marino, y accediendo a sus deseos. Abrió el Evangelio precisamente por un sitio donde había un registro que separaba las páginas. Se fijaron sus ojos en una cruz roja hecha con lápiz, que estaba al margen del versículo octavo del capítulo siete del Evangelio de San Mateo. El versículo decía así. Todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Capítulo tres Intentan explorar toda la isla A la mañana siguiente, treinta de octubre, todo estaba preparado para la exploración proyectada, urgente por los últimos sucesos. Las cosas habían tomado un giro de tal naturaleza que los colonos de la isla Lincoln podían sentirse más en actitud de socorrer que en la necesidad de ser socorridos. Se convino en subir por el río de la Merced hasta donde dejara de ser navegable. Así se haría sin esfuerzo gran parte del camino, y los exploradores podrían llevar sus provisiones y armas hasta un punto avanzado del oeste de la isla. Pues había que pensar no sólo en los objetos que los colonos llevaban consigo, sino también en los que la casualidad les deparase y que debieran ser trasladados al Palacio de Granito. Si había habido un naufragio en la costa, como podía presumirse por todos los indicios, no dejarían de presentarse restos y despojos que serían buena presa. En este caso, el carro habría sido más útil que la frágil piragua, pero, además de ser pesado y burdo, había que tirar de él, lo cual dificultaba su uso e hizo manifestar a Pencroff su sentimiento que el cajón no hubiera contenido además de la media libra de tabaco que deseaba, un par de caballos de Nueva Jersey, que habrían sido útiles a la colonia. Las provisiones embarcadas por Knopf se componían de conservas de carne y algunos asumbres de cerveza y licor fermentado. Es decir, alimento para cuatro días, espacio de tiempo mayor del necesario, a juicio de Cyrus Smith, para la exploración. Por lo demás, en caso de urgencia contaban los colonos con encontrar casa por el camino, y Knopf tuvo cuidado de no olvidar el hornillo portátil. En cuanto a herramientas, llevaron las dos hachas del leñador que debían servir para abrirse paso en el bosque, y respecto a instrumentos, el catalejo y la brújula de bolsillo. Entre las armas se escogieron los dos fusiles de chispa más útiles en la isla que los de pistón, porque no necesitaban sino piedra sílice, fácil de reemplazar, mientras que estos últimos exigían también pistones que se acabarían pronto si se hacía un uso frecuente de ellos. Sin embargo, se llevaron también una carabina y algunos cartuchos. Respecto a la pólvora, de la cual los barriles contenían cincuenta libras, fue preciso llevar una buena provisión. Pero el ingeniero se proponía elaborar más adelante una sustancia explosiva que la sustituyera. Unieron a las armas de fuego cinco machetes con sus buenas vainas de cuero, y así preparado los colonos podían aventurarse por el interior de aquel vasto bosque. Con grandes probabilidades de dominar todos los peligros que pudieran presentarse. Es inútil decir que Pencroff, Harber y Nalb iban armados hasta los dientes, aunque Ciro Smith les había hecho prometer que no dispararían sino en caso de necesidad. A las seis de la mañana echaron al mar la piragua, y todos se embarcaron, incluso Top, dirigiéndose a la desembocadura del río de la Merced. Hacía media hora que estaba subiendo la marea. Por tanto, los viajeros tenían algunas horas de navegación que convenía aprovechar, porque después del reflujo sería difícil la subida por el río. El flujo era ya fuerte, pues la luna debía entrar en su lleno a los tres días, y la piragua, con sólo el cuidado de mantenerla en la corriente, bogó con rapidez entre las dos altas orillas, sin que hubiese necesidad de acrecentar su marcha con los remos. En pocos minutos los exploradores llegaron al recodo que formaba el río de la Merced, y precisamente al ángulo donde siete meses antes, Pencroff había dispuesto su primer cargamento de leña. Después de formar aquel ángulo bastante agudo, el río, describiendo una curva, se dirigía hacia el sudeste, dilatándose su cuerpo a la sombra de grandes coníferas, siempre verdes. El aspecto de las orillas del río de la Merced era magnífico. Ciro Smith y sus compañeros tenían que admirar los hermosos efectos que la naturaleza tan fácilmente obtiene con el agua y con los árboles. A medida que se adelantaban se iba modificando el género de las plantas forestales. A la izquierda de la corriente del río lucían magníficas ulmáceas, esos preciosos álamos tan buscados por los constructores y que tienen la propiedad de conservarse largo tiempo en el agua. Después venían numerosos grupos de la misma familia. Entre otros, los salmeses cuya almendra da un aceite muy útil. Más lejos, Harber observó algunas lardizabaleas, cuyas ramas flexibles, maceradas en el agua, dan excelente cordelería, y dos o tres troncos de evenáceas de un hermoso color negro rayado de caprichosas venas. De cuando en cuando, en ciertos parajes donde el desembarco era fácil, la piragua se detenía y entonces Gedeón Spilett, Harber y Pencroff, armados de fusiles y precedidos de top, hacían una batida por la orilla. Sin contar la casa, podía encontrarse también alguna planta útil que no debía despreciarse, y el joven naturalista se encontró en este punto servido a pedir de boca, porque descubrió una especie de espinacas silvestres de la familia de las quenopodeas, y muchos ejemplares de crucíferas del género col, que sin duda sería fácil civilizar mediante el trasplante. Eran berros, rábanos, más o menos silvestres, y en fin, unos tallos ramosos y ligeramente velludos y de un metro de altura, que producían granos parduscos. —¿Sabes tú qué planta es esa? —preguntó Harber al marino. —¿Tabaco? —gritó Pencroff, que evidentemente no había visto su planta predilecta más que en el agujero de su pipa. —No, Pencroff —dijo Harber—, no es tabaco. Es mostaza. —¡Bien por la mostaza! —repuso el marino. —Si se presenta una planta de tabaco, no la desprecies. —Ya la encontraremos algún día —dijo Gedeón Spilett. —¿De veras? —exclamó Pencroff. —Ese día no sé qué faltará ya en nuestra isla. Aquellas diversas plantas arrancadas cuidadosamente con raíces fueron trasladadas a la piragua, donde permanecía aún Cyrus Smith absorto en sus reflexiones. El periodista, Harber y Pencroff, desembarcaron muchas veces en la orilla derecha o en la izquierda del río de la Merced. Esta última, menos acantilada y más cubierta de árboles. El ingeniero, consultando la brúcula de bolsillo, pudo comprobar que el río, desde el primer recodo, tomaba sensiblemente la dirección sudoeste y nordeste, y la seguía casi en línea recta por espacio de unas tres millas. Pero era de suponer que se modificase esta dirección más lejos, y que el río subiese luego al noroeste, hacia los contrafuertes del monte Franklin, que debían alimentarse con sus aguas. Durante una de estas excursiones, Jebeón Spilett consiguió apoderarse de dos parejas de gallináceas vivas. Eran volátiles, de pico largo y delgado, cuellos prolongados, alas cortas y sin apariencia de cola. Harber les dio con razón el nombre de Tinamués, y se decidió que serían los primeros huéspedes del futuro corral. Hasta entonces, los fusiles no habían hablado, y la primera detonación que se oyó en aquella selva del Far West fue consecuencia de la aparición de un ave hermosísima que anatómicamente se parecía a un martín pescador. «La conozco», exclamó Pencroff, y soltó el tiro a pesar suyo. «¿A quién conoce?», preguntó el periodista. «A esa ave que se nos escapó en la primera excursión, cuyo nombre hemos puesto a esa parte de la selva». «Un jacamar», exclamó Harber. Era un jacamar, hermosa ave cuyo plumaje espeso está revestido de un brillo metálico. Algunos perdigones le habían hecho caer a tierra, y Top lo llevó a la piragua, al mismo tiempo que una docena de turacos loris, especie de trepadores del tamaño de una paloma, pintarrajeados de verde con una parte de las alas de color carmesí y un moño prominente festoneado de blanco. El joven le felicitó por aquel certero disparo. El marino estaba orgulloso de su triunfo. Los loris son un manjar preferible al jacamar, cuya carne es un poco coriácea, pero difícilmente se habría persuadido a Pencroff de que no había matado al rey de los volátiles comestibles. Eran las diez de la mañana, cuando la piragua llegó a un segundo recodo del Merced, a unos cinco minutos de su desembocadura. Se pararon a almorzar y la detención se prolongó por espacio de media hora al abrigo de grandes y hermosos árboles. El río contaba en aquel paraje de sesenta pies de anchura y de cinco a seis de profundidad. El ingeniero había observado que muchos afluentes aumentaban el caudal de sus aguas, pero eran simples riachuelos no navegables. En cuanto al bosque, tanto bajo el nombre de bosque del jacamar como el de selva del Far West, se extendía más allá del alcance de la vista. En ninguna parte, ni entre los altos árboles, ni entre los que poblaban las orillas del río de la Merced, se veía rastro de la presencia del hombre. Los exploradores no pudieron hallar ni una huella sospechosa, y era evidente que ni el hacha del leñador había tocado nunca aquellos árboles, ni el machete del cazador había cortado vejucos tendidos de un tronco a otro en medio de la espesa maleza y de las altas hierbas. Si algunos náufragos habían tomado tierra en la isla, debían de hallarse todavía en el litoral, y no se debían buscar bajo aquella densa bóveda de follajes. El ingeniero manifestó cierta impaciencia por llegar a la costa occidental de la isla Lincoln, distante, según su cálculo, unas cinco millas. Continuó la navegación, y aunque el río por el curso que entonces llevaba parecía dirigirse no hacia el litoral, sino hacia el monte Franklin, se convino en no dejar la piragua mientras hubiese bajo la quilla bastante agua para mantenerla a flote. Así se ganaba tiempo y se ahorraba trabajo, porque de otro modo habría sido preciso abrirse camino con las hachas a través de la espesura. Pronto, el flujo cesó completamente. Ya porque la marea bajase, en efecto debía estar bajando a aquella hora. Ya porque no se hiciese sentir a tal distancia de la desembocadura del río de la merced. Fue preciso armar los remos. Knapp y Harbert se pusieron en su banco. Pencroff empuñó la espadilla, y así continuaron subiendo por el río. Parecía que el bosque se aclaraba un poco hacia el far west. Los árboles eran menos espesos, y a veces parecían aislados. Pero precisamente por hallarse más espaciados gozaban más libremente del aire puro que circulaba alrededor, y ganaban mucho en magnificencia. ¡Qué espléndidos ejemplares de la flora de aquella latitud! Seguramente que su aspecto sólo habría bastado a un botánico para determinar sin vacilación el paralelo que la isla Lincoln atravesaba. ¿Eucaliptus? exclamó Harbert. Esos soberbios vegetales, últimos gigantes de la zona extratropical, eran congéneres de los eucaliptus de Australia y de Nueva Zelanda, países ambos situados en la misma latitud que la isla Lincoln. Algunos tenían hasta doscientos pies de elevación. Su tronco medía veinte pies de circunferencia en la base, y su corteza, surcada por una red de resina perfumada, llegaba a tener hasta cinco pulgadas de espesor. Nada más maravilloso ni tampoco más singular que aquellos enormes ejemplares de la familia de las Mirtáceas, cuyo follaje, presentándose de perfil a la luz, dejaba penetrar hasta el suelo los rayos del sol. Al pie de aquellos eucaliptos, una fresca hierba alfombraba el suelo y de entre la espesura de sus ramas salían bandadas de pajarillos que resplandecían como carbunclos alados en rayos solares. —¡Magníficos árboles! —exclamó Nath. —¿Sirven para algo? —¡Bah! —dijo Pencroff. —Con los vegetales gigantes debe suceder lo mismo que con los hombres gigantes. No sirven más que para enseñarlos en las ferias. —Creo que está en un error, Pencroff —repuso Gedeón Spilett—, pues empieza a usarse muy ventajosamente la madera de eucalipto en la evanistería. —Y yo añadiré —dijo Harbert— que esos eucaliptos pertenecen a una familia que cuenta muchos miembros útiles. El guayabo, que produce las guayabas. El árbol de clavo, que da clavos, de la especia. El granado. La eugenia cauliflora, cuyos frutos sirven para hacer un vino regular. El mirto ugni, que contiene un excelente licor alcohólico. El mirto carioslo, cuya corteza constituye una canela estimada. La eugenia pimienta, de donde procede la pimienta de Jamaica. El mirto común, cuyas vallas pueden reemplazar a este producto. El eucaliptus robusta, que produce una especie de maná excelente. El eucaliptus gunei, cuya savia se transforma en cerveza por la fermentación y, en fin, todos esos árboles conocidos bajo el nombre de árboles de vida, o palo de hierro, que pertenecen a esta familia de las mirtáceas, de la cual se conocen cuarenta y seis géneros y mil trescientas especies. Los colonos dejaban decir al joven sin interrumpirle mientras recitaba su lección de botánica. Ciro Smith le escuchaba sonriendo y Pencroff con una sensación de orgullo. «Muy bien, Herbert», dijo Pencroff. «Pero apostaría que esos ejemplares útiles que acabas de citar no son árboles gigantescos como estos». «Pues no lo son, Pencroff. Lo cual viene en apoyo de lo que yo he dicho», añadió el marino. «A saber que los gigantes no sirven para nada». «Se equivoca, Pencroff», intervino el ingeniero. «Precisamente estos gigantescos eucaliptus que nos dan sombras son muy útiles para una cosa». «¿Para qué?» «Para sanear el país donde crecen». «¿Sabe usted cómo le llaman en Australia y en Nueva Zelanda?» «No, señor Ciro. Le llaman árboles de la fiebre». «¿Porque la ocasionan?» «No, porque la impiden». «Bien», dijo el corresponsal. «Voy a anotar eso». «Anótelo, querido Spilett, porque parece demostrado que la presencia de los eucaliptos basta para neutralizar los miasmas palúdicos. Se han hecho ensayos de este preservativo natural en ciertas regiones del mediodía de Europa y del norte de África, cuyo suelo era muy mal sano, y por ese medio se ha ido mejorando poco a poco el estado sanitario de sus habitantes. En las comarcas cubiertas de bosques de esas miltáceas no hay fiebres intermitentes». «Este es un hecho que está fuera de duda y que pone a los colonos de la isla Lincoln en circunstancias favorables». «¡Ah! ¡Qué isla! ¡Qué isla tan bendita!» exclamó Pencroff. «Cuando les digo que no le falta nada, excepto...» «Ya vendrá Pencroff. Ya lo encontraremos», interrumpió el ingeniero. «Pero continuemos nuestra navegación hasta donde pueda llevarnos la piragua». La exploración continuó durante dos millas por lo menos, atravesando un paraje cubierto de eucaliptus, árbol que dominaba en todos los bosques de aquella isla. El espacio que cubría se extendía hasta perderse de vista a los dos lados del río de la Merced, cuyo lecho, bastante sinuoso, se abría entre las dos altas orillas de verdor, y a trechos velase obstruido por altas hierbas y hasta rocas agudas que hacían penosa la navegación y dificultaban la acción de los remos hasta el punto de tener Pencroff que valerse de un palo para impeler la canoa. Se conocía que el fondo iba subiendo poco a poco y que no estaba lejos el momento en que la canoa tuviera que detenerse por falta de agua. El sol declinaba al horizonte y proyectaba sobre el suelo la sombra desmesurada de los árboles. Ciro Smith, viendo que sería imposible llegar de día a la costa occidental de la isla, resolvió acampar en el sitio mismo en que la embarcación, por falta de agua, se encontrase forzosamente detenida. Calculaba que la costa debía distar todavía cinco o seis millas, distancia demasiado grande para atravesarla de noche por entre bosques desconocidos. Empujaron la embarcación sin descanso, a través del bosque, que poco a poco iba volviendo a espesarse y a presentarse también más poblado, pues, si los ojos del marino no le engañaban, había bandadas de monos que corrían entre los árboles. Algunas veces dos o tres se detuvieron a distancia de la piragua y miraron a los colonos sin manifestar ningún miedo, como si viendo hombres por la primera vez no hubiesen aprendido todavía a temerlos. Habría sido fácil matar a tiros a algunos de aquellos cuadrúmanos, pero Ciro Smith se opuso a aquella matanza inútil que tentaba un poco la codicia de Pencroff. Por otra parte, era prudente abstenerse de tirar porque aquellos monos vigorosos y dotados de una gran agilidad podrían hacerse temibles y valía más no provocar su furor con una agresión inoportuna. Es verdad que el marino consideraba al mono desde el punto de vista puramente alimenticio, y, en efecto, aquellos animales, que son únicamente herbívoros, constituyen una casa excelente, pero ya que abundaban las provisiones, no debían gastarse las municiones en balde. Hacia las cuatro de la tarde la navegación del río de la Merced se hizo muy difícil, por estar su curso completamente obstruido por plantas acuáticas y piedras. Las orillas se elevaban más, y el lecho del río se abría entre los primeros contrafuertes del monte Franklin. Sus fuentes no podían estar lejos, pues se alimentaban de todas las aguas de las laderas meridionales de la montaña. Antes de un cuarto de hora, dijo el marino, tendremos que detenernos, señor Ciro. Pues bien, nos detendremos, Pencroff, y organizaremos un campamento para pasar la noche. —¿A qué distancia estaremos del Palacio de Granito? —preguntó Harbert. —A siete millas, poco más o menos —contestó el ingeniero—, pero teniendo en cuenta los rodeos del río que nos han llevado hacia el noroeste. —¿Continuaremos adelante? —preguntó el periodista. —Sí —contestó Ciro—. Continuaremos todo lo que podamos. Mañana, al romper el día, dejaremos la canoa. Creo que en dos horas podremos atravesar la distancia que nos separa de la costa, y tendremos libre casi todo el día para explorar el litoral. —¡Adelante! —gritó Pencroff. Pero pronto la piragua rozó el fondo, pebregoso del río, cuya anchura a la sazón no pasaba de veinte pies. Una capa espesa de verdor tapizaba su lecho y sus orillas, y le envolvía en una semi-oscuridad. Oíase también el ruido bastante claro de un salto de agua que indicaba a algún centenar de pasos más arriba la existencia de una barrera natural. Al volver el último recodo del río, apareció una cascada a través de los árboles. La canoa tocó fondo, y poco después estaba amarrada a un tronco cerca de la orilla derecha. Eran aproximadamente las cinco de la tarde. Los últimos rayos del sol, penetrando a través del espeso ramaje, herían oblicuamente la pequeña cascada, cuyo polvo húmedo resplandecía con todos los colores del prisma. Más allá, el lecho del río de la Merced desaparecía bajo la espesura, donde se alimentaba con algún oculto manantial. Los diversos riachuelos, sus afluentes, le transformaban más abajo en un verdadero río, pero a aquella altura era un arroyo límpido y nada profundo. Se levantó el campamento en aquel mismo sitio que era delicioso. Los colonos desembarcaron y encendieron lumbre al abrigo de un grupo de grandes almeses, entre cuyas ramas Ciro Smith y sus camaradas hubieran podido, en caso de necesidad, encontrar asilo aquella noche. La cena se despachó pronto, porque el apetito era grande y cada cual deseaba dormir. Pero, habiendo oído, al caer la noche, algunos rugidos sospechosos, fue preciso mantener viva la llama de la hoguera toda la noche para que protegiese el sueño de los colonos. Pencroff y Naaf hicieron sentinela, turnándose en este servicio y no economizando el combustible. Tal vez no se engañaron cuando creyeron ver sombras de animales y vagando alrededor del campamento entre los troncos, entre las ramas de los árboles, pero la noche transcurrió sin novedad, y al día siguiente, treinta y uno de octubre, a las cinco de la mañana, todos estaban en pie dispuestos a la marcha.